En hombros de los miembros de la Secretaría General del Partido Aprista, los restos del ya legendario Víctor Raúl, están abandonando la casa del pueblo. ¡En el favor, hermano! El APRA cayó en la crisis sin precedentes. Dividido el partido, ante la ausencia del padre, los hijos díscolos parecieron dispersarse. En un día de la fraternidad, hubo dos manifestaciones simultáneas, nada fraternas. En Alfonso Ugarte, Alan García, y en la Plaza San Martín, Andrés Townsend Escurra. La familia Prista se había dividido. Hace unos instantes, el diputado del APRA, Alan García, solicitó una interrupción al primer ministro para hacer uso de la palabra. Dado de que la interrupción al doctor Lloa, el cual al parecer se la ha negado para continuar con la exposición de su tema. El señor ministro, o otros miembros, para no mencionarlo solo a él, cuando juega a la lotería de las estadísticas, tiene tan mala suerte que no coge ni un terminal, señor presidente. Lo que ha ocurrido en el curso de los últimos dos años es que no liga uno, una de todas las cifras. Sin embargo, de todo esto, el Perú no está perdido. Sin embargo, de todo esto, hay posibilidades civilizadas y ciudadanas de lograr caminos mejores. Alan García Pérez, de 35 años de edad, abogado, nacido en Lima, y es el candidato a la presidencia de la República del Partido Aplista Peruano. Lo que vino hacia el poder es el partido. Es un hombre nacido en el partido, formado en el partido y realizado en el partido. Nacionalización no significa estatización. Nacionalización significa que tengamos el derecho de peruanizar nuestro gobierno. El imperialismo es la fuerza de los países industrializados más ricos que, con su gravitación y a veces directamente por sus inversiones, deforma la economía de los países pobres. Estamos contra todo imperialismo, contra el imperialismo que quiere inundar de violencia la zona de Centroamérica, contra el imperialismo que nos cobra deudas, que nos impuso previamente y también contra el otro imperialismo, el que invade Afganistán, el que mantiene a la Europa Oriental su juzgada. Él dice no a la justicia por las armas, de la violencia que hasta ahora nos llegó, hay otras formas democráticas y buenas, y hay otras vías de que escuchen nuestra voz. Javier Alba Orlandini, Alan García Pérez, Luis Bedoya Reyes y Francisco Morales Bermúdez participaron en la parte final del Coloquio Internacional sobre Política Petrolera, Respuestas del Mundo. Creemos en el capital extranjero, pero creemos que los contratos con algunas compañías existentes, hablo de la Occidental Petroleum, hablo de la Belco, hablo del contrato Oxibridas, han significado pérdidas cuantiosas para nuestro país. Alan García Pérez, tú eres la esperanza, el Perú te necesita, y con el hambre habrá en nuestro suelo con estudiante y trabajo. Alan García Pérez, presidente del Perú, Alan García Pérez y el gran pico Raúl. No se puede ser demócrata en América Latina sin luchar por la emancipación económica y cultural de nuestro continente. No se puede ser demócrata ni revolucionario en América Latina sin rechazar la capacidad manipulatoria y presionante de los más ricos y más poderosos del mundo. Alan García viajó por el Perú y por el extranjero. Desde Lima se dirigió hasta Puno, de la costa al altiplano en busca de los votos del pueblo. Bueno, Alan estuvo en los puertos con los pescadores y, oteando el Pacífico, se dirigió a la República Popular China. ¿Qué clase de conversación estuvo el joven político aprista con los viejos príncipes del imperio comunista más poblado del mundo? Alan continuó escandalizando a propios extraños. Viajó a Corea, a la Corea comunista, en compañía de con sus picos líderes marxistas. Pero, inmediatamente, viajó al Vaticano y conversó con el Papa, quien le recomendó paciencia y prudencia. ¿Cómo comparte Alan García su vida política con su vida familiar? Vamos a grabar de nuevo, porque... Ya. Alan, ¿cómo comparte su vida política y su vida familiar? Con un poco de esfuerzo. La política, que es conversación y es comunicación permanente, quita mucho tiempo. Pero yo creo que es siempre necesario tener un trasfondo familiar, emotivo. Un político que no tiene eso es realmente un político hipostaseado. Es un político... No, no, no está mal dicho. Está mal dicho. Acabo de meter un neologismo estantoso. Es buen castellano. Es buen castellano. Si el Perú vota por el AMPA, no elegirán a un presidente de Condorcio de bancos extranjeros, sino a un presidente para que defierta la salud y la alimentación de todos los peruanos. Este es el coche de bomba que estalló en la puerta misma del Ministerio del Interior, originando la destrucción de varios vehículos que estaban estacionados junto a él. Este atentado ocurre cuando faltan apenas tres días para la transmisión del mando presidencial. Y el 28 de julio, Alan García Pérez juró como presidente constitucional de la República. Yo, Alan García Pérez, juro por Dios y estos santos evangelios, juro por el pueblo peruano que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la Nación. Hasta que los laureles de una revolución transformadora nos hagan a todos dueños por igual del Perú, yo pido fe, trabajo y decisión. Anuncio que el futuro será nuestro. Ese es mi compromiso. Y aquí está el testimonio de mi vida y mi promesa ante la muerte. Muchas gracias. Exclusivo, ¿por qué ganó el APRA y qué se nos viene? ¿Cómo será el gobierno aprista y quiénes serán sus ministros y principales funcionarios? En el Banco Agrario todo guardaré, toda mi platita también segura estará. ¿Cabulí, tú también aquí? Sí, Jaime, yo como tú ahorro en el Banco Agrario porque paga más, hay más garantía y nos dan más ventaja. Hagamos como Chapulín, ahorremos en el Banco Agrario. Hemos reducido radicalmente una compra de aviones de guerra de alta sofisticación pactada con Francia. Y si no pagamos la deuda, tampoco usaremos nuestro dinero beneficiando a la industria de la muerte. No sé cómo definirlo. Usted, no un problema semántico, no entremos en esto. Es guerrillero, terrorista, supercivo. Es irrelevante, es violencia. Es violencia. Hay que reconocer que no solamente existe entonces ideología y organización política, sino también una situación histórica de injusticia. Entonces el problema no es solamente combatir al grupo armado con un fusil. El problema es solucionar el tema de fondo, que es la injusticia. Hay que terminar con las diferenciaciones inmensas que hay en sectores sociales de altos ingresos respecto a estos campesinos abandonados. En agosto de 1985, una patrulla del ejército ingresó a la comunidad de Acomarca en el departamento de Ayacucho. Luego de convocar a una asamblea comunal, sus miembros torturaron y asesinaron a más de 60 campesinos, entre ellos 23 niños. Esta mañana hemos venido aquí al... que fue el penal del texto, para clausurarlo. En este lugar donde tantas atrocidades se han vivido, y aquí en la puerta de la celda que ocupó mi padre por varias ocasiones, en los 8 años que estuvo prisionero, yo quería decir que me reservo el alto honor de clausurar un penal. Señores internos del pabellón azul, les habla el director del penal. Otro hecho de violencia en las cárceles sacude a nuestro país. Uno de los hechos más violentos en la historia carcelaria del Perú. Los reclusos del penal del Urigancho se amotinaron en momentos en que se desarrollaba en la capital una reunión de la Internacional Socialista. El gobierno de Alán García decidió develar el motín por la fuerza, y en el enfrentamiento resultaron muertos 30 reclusos. Pero otros 300 que ya se habían rendido, fueron ejecutados por una orden superior que nunca se llegó a saber de dónde vino. Me atrevo en estos momentos ante el mundo a decir que es cercano o mayor a 100 procediéndose sobre el terreno que ustedes están pisando a ultimarlos, a la mayor parte de ellos disparándoles en la cabeza. Este crimen horrendo que no tiene antecedentes, este crimen horroroso, ha sido cometido operativamente con miembros de la Guardia Republicana, pero la responsabilidad alcanzará hasta donde deba alcanzar en la investigación. Hemos tomado una decisión que sostendremos. El Perú solo asignará a la deuda uno de cada 10 dólares, la décima parte de lo que le paguen por su trabajo y sus exportaciones. Esta es una decisión responsable y revolucionaria, porque es la decisión de un país pobre, importador de alimentos e insumos industriales, cuya deuda es con los bancos occidentales, y que ha sufrido y sufre la presión del Fondo Monetario. Para el Fondo Monetario habría que organizar toda la economía del país para pagar la deuda externa. Nosotros no pagamos la deuda externa. Para el Fondo Monetario el país tendría que abrir sus fronteras a la importación de productos. Nosotros estamos cerrando más nuestras fronteras a la importación de productos. Nuestro camino es absolutamente distinto al del liberalismo del Fondo Monetario que otros gobiernos siguieron, descapitalizando al pueblo y destruyendo su economía. No hay más que una forma de ser antiimperialista, crecer económicamente, crecer socialmente. No se puede ser antiimperialista con palabras. Mientras la capacidad industrial y agrícola disminuye. Naturalmente la situación que recibimos no es la mejor, como ustedes saben, y los precios seguirán subiendo por un tiempo. Pero lo que nosotros hemos comenzado como política económica tiene por objeto ayudar a los más pobres. Estamos atravesando una situación pasajera de desabastecimiento en algunos productos, pero quiero remarcar a la ciudadanía que es una situación pasajera y que no debe perderse la calma ante un bache económico, que es una recaída de la grave enfermedad que tiene el país, y que seguramente vamos a tener algunos baches más, pero que no deben dar origen al desaliento ni al escepticismo. El gran objetivo es nacionalizar la banca, y en eso no hay ningún paso atrás. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. Los banqueros se alistan para resistir. Todos ellos han presentado recursos de amparo que han sido aceptados por el Poder Judicial. La nueva ley, sin embargo, modifica estos recursos y permite que el gobierno se haga cargo de los bancos antes del pago del justiprecio. No creo que el peligro mayor para la democracia en estos momentos venga de Sendero Luminoso. Yo creo que viene fundamentalmente de una tendencia autoritaria, de una tendencia semi-totalitaria que ha aparecido en el seno del propio gobierno democrático. Eso es lo que me inquieta a mí muchísimo más. El pueblo libre dirá que no, y la justicia dirá que no. ¡Libertad! Porque se utiliza el término libertad solamente para cuatro banqueros. Es que cuatro banqueros son los dueños de la libertad del Perú. Es que cuatro banqueros son los dueños de la democracia del Perú. Yo vengo a decirles que el pueblo votó para que la democracia y la libertad sean de todos los peruanos, sin ninguna excepción. Dijo que esta noche solo vendrían a la plaza San Martín cuatro banqueros y algunos titucos. ¡Ojalá hubiera tantos banqueros en el Perú! ¡Porque entonces nuestro país sería un país próspero, con trabajo y con riqueza, y no el país pobre y atrasado que es! Y yo pregunto, ¿qué hacen los doctrinarios de las pistas en palacio de gobierno decidiendo el futuro de la libertad en el Perú? Hoy día he visto unos anuncios en periódicos, que seguramente usted también ha visto, que detallan cómo cuando en 1975 todos los periódicos habían sido confiscados, no había ninguna libertad de prensa. La televisión, inclusive el Canal 5, estaba en manos del Estado. El señor escritor se declaraba absolutamente solidario con las reformas y con el gobierno de Velasco, y declaraba no ser de ninguna manera enemigo de ese gobierno. Yo he quedado muy sorprendido de ver cómo cambian las cosas. Con la misma firmeza con que ha aplaudido toda la reforma de la revolución, en marzo de 75. No tengo ambiciones de ningún tipo, yo estoy muy contento con mi vocación, quiero mucho la literatura y no la cambiaría por nada más. ¿Usted no quiere ser presidente de la República? No, yo quiero ser un buen escritor si es posible y nada más. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Para cambiar al Perú, marca las tres escaleras del Fredemo. ¡Vargas Llosa, presidente! Una serie de homicidios, secuestros, intentos de asesinato y atentados, fueron cometidos en la segunda mitad de los 80 en pleno gobierno aprista. Estas muertes y atentados fueron atribuidos al Comando Rodrigo Franco. Este comando hace público su accionar a partir de la reivindicación del asesinato del abogado Manuel Febres, cometido en Lima el 28 de julio de 1988. A partir de esta fecha, un papel con las siglas del Comando Rodrigo Franco, fueron el sello de sus acciones. Existen vinculaciones de esta organización con algunos miembros del Partido Aprista Peruano. No queremos acá agraviar a la institución del Partido Aprista Peruano, sino algunos miembros. ¿Quiénes? Va a ver usted. Del Ministerio del Interior también algunos miembros, y de la Policía Nacional algunos miembros, no las instituciones. Esta es una mezcla de actos terroristas en las cuales participan, a mi criterio, no solamente un grupo que evidentemente hay de asesinos, porque hay un asesinato por lo menos reivindicado, sino una serie de factores sociales, políticos, inclusive gremiales y sindicales, que aprovechan este nombre para cometer actos delictivos o para pretender atemorizar a algunas gentes. Nosotros fuimos los que señalamos la responsabilidad de Agustín Mantilla en el Comando Rodrigo Franco, y lo hicimos fundamentadamente, y en el dictamen de la Comisión nosotros decimos eso muy claramente, un comando de esta naturaleza no podía actuar sin autorización y sin aval y sin los recursos del Estado. Desde el 28 de julio todo se puso mal y negro, todas las noticias cambiaron, todo se invirtió de la noche a la mañana, porque habíamos tocado los intereses más poderosos del Perú. Y yo cada vez que recibía la bofetada de una carátula o de un titular, solo me acordaba de los apristas de allá de la Torre, me acordaba de cuánto sufrieron y de lo que padecieron, y me sentía privilegiado de poder padecer algo como ellos, en nombre del pueblo peruano y por el bien de la mayoría nacional. La devaluación de la moneda peruana ha llegado a tal punto que el billete de mayor denominación, el de 5.000 intis, equivale apenas a 3 dólares. En esta pequeña calle del centro de Lima, las monedas se venden por kilo, porque ya no tienen aceptación en las transacciones comerciales y se usan en la confección de artesanías. En las máquinas registradoras y calculadoras, la cantidad de ceros ocasionan problemas en la contabilidad. De 11.000 a 40.000. El criticado ministro de Economía, para intentar levantar su imagen, salió a los comercios a enfrentar personalmente a aquellos que elevan justificadamente sus precios, a los que esconden los alimentos básicos, y recorrió las casas de cambio de moneda extranjera, buscando frenar la incontenible alza del dólar norteamericano. Un cartel da cuenta de que se ha agotado el arroz y el azúcar. No señorita, no encontramos de temprano ni azúcar, ni arroz, ven la pita como está. ¿Qué hacer ahora? ¿Cuál hay que buscar? ¿Hay que pagar sobre el precio? El arroz, ¿hay que pagar sobre el precio? Es un robo lo que están haciendo acá, ¿qué mercados del pueblo ni me puede? Esa es una barbaridad, y va un feo, o sea, están sacando. ¿Y tolete no vende? No, no, tolete no hay, porque vende que no hay harina. 250, mira, ¿cómo puede ser posible esto? Mire, y además, no, 200, es negro, feo, horrible, aquí no hay control de nada, joven. El 22 de mayo de 1988, en una visita a Ayacucho, el presidente García elogiaba la mística de los subversivos. Hay terroristas que están tirando balas. Desde diferentes lugares, como ustedes pueden observar, hay una persona herida, hay otra persona también herida, como ustedes pueden observar. Era 3 de noviembre por la tarde, cuando una legión de terroristas de Sendero Luminoso, marchaba con el rostro descubierto por la avenida Mancocapa, en La Victoria. Aquella tarde, el terror causado por quienes defendían el llamado Pensamiento Gonzalo, acabó con la vida de tres personas, y dejó 15 heridos de gravedad. Un momento u otro, cuando comenzó la bala, ya comenzaron a tener la bomba, casi me cae a uno, la ha partido la pierna, ahí hay una bomba. Luego, cuando veo a mi hija que pega la pierna, le han hecho un hueco, la cajita es toda fuerte. Un efectivo de la unidad de desactivación de explosivos continúa tratando de desactivar una lata de leche gloria que al parecer contendrían artefactos explosivos. Esta es la cola de la Oficina de Migraciones. Se calcula que cada mes entre 6.000 y 7.000 personas abandonan el Perú. Desde 1985, cuando asumió el gobierno el presidente Alan García, han salido 110.000 peruanos, 45.000 de los cuales estarían en los Estados Unidos. Muchos de ellos, jóvenes profesionales y estudiantes a quienes la crisis económica no les augura futuro alguno. Acá la cosa está tan fea que no hay posibilidad de trabajo. El estallido de una poderosa carga de dinamita en un automóvil estacionado aquí en la avenida Bacay, ocasionó dos muertos y una veintena de heridos, entre ellos dos efectivos policiales. Se pueden apreciar grandes destrozos aquí en el Ministerio de Economía. Prácticamente ni una sola luna de los grandes ventanales ha quedado en pie. Si redujéramos realmente las coimas, pues entonces, señor, estaríamos hablando de no menos del 10 o el 15 por ciento, ¿no, diputado Rómulo León? ¿Usted lo conoce bien eso? ¿Qué le pasa al señor diputado? ¿Qué le ha dicho? Fernando Oliver ha trabajado con tenacidades de la Fiscalía y el Parlamento, investigando y denunciando a Alan García, Alba Castro, León Alegría, Morales Bermúdez, Salaverri y a muchos más. Denuncias que le significaron sanciones en su cámara por decir sólo la verdad. Las poderosas fuerzas de la inmoralidad y la corrupción no podrán negar una realidad lograda con obras. Por eso, hoy más que nunca, ni juntos ni revueltos, sólo con el pueblo, con tu voto se hará justicia. Este es un tema importante porque es la primera vez que se acusa a un presidente de la República por tener dos propiedades. De acuerdo a mi declaración jurada por la presidencia de la República y por ingresos de la conferencia en Roma ante los ministros de Agricultura del Mundo, por la venta del departamento de José Pardo, por la venta del terreno de Chaclacayo y por un crédito mutual pedido a la Mutual El Puerto, tuve ingresos equivalentes a 128 mil dólares. Pero fueron utilizados para comprar chacarilla, la famosa chacarilla. Desde el 28 de julio del 85 en que fui presidente hasta hoy, sólo he comprado una pequeña casa de 150 metros cuadrados en la playa de Napro. Lo que no quiero es que del partido aprista se quiera hacer un circo. Y si se quiere hacer un circo con el partido aprista, renuncio al privilegio para que no se haga circo político. Durante muchos años se habló de construir un tren eléctrico para transportar con mayor rapidez y economía a millones de habitantes. Hoy el gobierno ha decidido iniciar su construcción. Esto es transporte masivo para las grandes mayorías. Nadie, por adversario u opositor que sea, podrá negar la existencia concreta de este proyecto que ya comenzó. Aquí tenemos dos kilómetros con su caja de concreto, su balastro, sus rieles, su catenaria eléctrica, sus sistemas electrónicos y dos que son los primeros vagones que van a circular en este momento. Y yo exijo desde aquí a cualquiera que sea elegido en la próxima segunda vuelta que continúe este trabajo que es en beneficio a las mayorías del Cono Sur y a las mayorías pobres y trabajadoras de esta zona. ¿Cómo van a ir? ¡Cambién! ¡Cambién! ¿Cuántos incrédulos hay adentro? En mi gobierno van a ir a los ministerios hombres capaces y honrados y no cacacenos ni bribones como han ido en tanta abundancia en este gobierno. Yo no voy a tener la indecencia que tuvo el presidente Alan García de llenarse de casas en el primer año de gobierno. Cuando ve el embate oligárquico del poder económico sacudiendo al Perú con su prepotencia, les digo desde aquí que cualquier triunfo de la derecha será efímero, será pasajero, será momentáneo. Pero el pueblo triunfará, el pueblo vencerá, porque el pueblo tiene la razón, porque el pueblo tiene la justicia de su parte y porque el pueblo es al fin y al cabo el dueño del Perú. Medio Perú no tiene agua, ni luz, ni caminos. Y en vez de resolver estos problemas, ¿qué hace el gobierno? Se mete en lo que no debe, la pesca, las minas, los teléfonos, los barcos, los aviones, los cines y mil cosas que no sabe hacer. Esto tiene que cambiar. Perú, 1990. Un aterrador experimento se prepara, como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Primero los atontamos con una avalancha de comerciales, luego aplicaremos el shock. 22 millones de peruanos están en peligro. Esto podría suceder. Inflación al 30.000%, fábricas que se cierran, chacras abandonadas, minas paralizadas, salarios que se esfuman, desempleo total. Hambre, más violencia, más destrucción, juventud sin estudiar. Contra esta amenaza, Luis Alba Castro. El hombre que necesita el Perú, toca, bota, 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 por Vargas Llosa, el hombre que salvará el Perú. Parece mentira, con Vargas Llosa tendremos el gran cambio. Los peruanos han elegido a un político extranjero para sacar a su nación del caos económico. Alberto Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses, llegó al poder ayer con un fuerte respaldo de los pobres peruanos. El ex profesor universitario derrotó al novelista conocido internacionalmente, Mario Vargas Llosa, en las elecciones presidenciales del domingo. La plataforma de Fujimori abundaba en promesas para reanimar la abatida economía de Perú, pero carecía de detalles. Al 9 de julio de 1990, cuando el carecía del MRTA Víctor Polay Campos y otros 47 terroristas escaparon de este centro penitenciario de alta seguridad. Los integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru compraron una casa a 350 metros del penal, desde donde construyeron durante 11 meses un conducto subterráneo de 8 metros de profundidad. El ducto contaba con conexiones de luz eléctrica y agua, ventilación y hasta una biblioteca. Pero las críticas al gobierno han sido muy duras. Los diarios de oposición incluso hablan de vínculos del presidente Alan García con el líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru, Víctor Polay Campos. Ellos fueron compañeros de estudios. Que el padre de Víctor Polay fue fundador del APRA y que un ministro de Estado sea su hermano político es muy sospechoso. Unas son de cal y otras de arena. Pero lo que importa es mantenerse firmes, no dejarse amilanar. Que otros retrocedan, se acobarden, se escandalicen, se amilanen, es su problema. En estos momentos la bancada del Frente Democrático empieza a chancar sus culolis en protesta como que han sido estos cinco años de gobierno aprista que han colocado al país en la peor crisis económica de su historia. Señor presidente, no lo dejan hablar al presidente Alan García. Y realmente esto era algo inesperado, pero está sucediendo aquí en el hemisipio de la Cámara de Diputados. Señor presidente. Continúa, continúa el desaire al presidente Alan García. Y parte de la bancada del Frente Democrático se retira. El presidente, el ciudadano, Alan García, se retira del Congreso con vivas de su bancada. Los clasificados de la República. Muy cerca a tu casa puedes anunciar. Conviene ofrecer. En preferencia. Porque lo mejor, lo más vendedor son. Los clasificados de la República. Pero tú sabes que en el BCSI estamos más fácilmente limpios que en cualquier cosa. Ya. Entonces, si triunfa la tesis, señor, no hay nada probado. Todo es un desastre de este informe de Olivera. Y sustituimos eso porque continúe la investigación del tema BCSI. Ya. Salgo ganando. Ya. Ya, pero córdígalo con cambio. Ya. Con los votos de Darmel y los que él pueda mover. Ya. Ahí va bien la cuestión previa de Floro. Ya. Votamos por las dos cuestiones previas, pues. Ya, ya, ok. Habla con Darmel y cambio 90. El escándalo del Banco Central de Comercio Internacional, que se investiga en Estados Unidos, sigue remeciendo los cimientos políticos del Perú. La televisión mostró al diputado Fernando Olivera, presidente de una comisión investigadora de supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente Alan García, con documentos que certifican que el ex gobernante mantuvo contactos y audiencias con dirigentes de ese desprestigiado banco. Esas relaciones, que hoy ponen en mal pie a Alan García, se remontan a 1986, cuando el Perú trasladó 270 millones de dólares de sus reservas internacionales a ese banco, con la finalidad, se dijo en ese instante, de librar a los dineros peruanos de un embargo de sus acreedores. Yo soy Fernando Olivera, presidente de la Comisión Investigadora del Parlamento de Perú, la Cámara de Deputados, examinando las operaciones financieras en Perú y en el exterior, sobre el ex presidente de Perú, Alan García. La Contraloría General de la República sostiene, después de un examen documentado, que los fondos fueron desplazados de 270 millones de dólares en cuentas, abritadas en el BCCI, obriendo criterios de seguridad y repetición de reciprocidad. Hasta ahora, hemos recibido algunos documentos, mostrando que existen relaciones muy próximas, no precisamente de los oficios del banco, sino de las personas fuera del banco, en un nivel muy alto en nuestro gobierno. Lo que jamás podrán acusarme es de enriquecerme. ¿Por qué? Porque el que se enriquece se va a gozar fuera, allá en Miami, o en París, o en Nueva York, y se va a vivir, y quiere superar su estatus de peruano, de país desarrollado, viviendo allá con millones de malhabidos. Yo jamás, señor. Señor, tengo lo que tiene un hombre de clase media y he peleado con los dientes desde 1977 por tener lo que tengo. A mí me pueden hacer lo que quieran, esposarme. Es un honor y un orgullo, señor. Acusarme, insultarme, yo tendré mi conciencia limpia. Y mis hijos, que son los que me interesan, y los hijos de mis hijos, y los hijos de los peruanos sabrán, señor, que no mentí. Esta madrugada se ha producido un golpe de Estado en Perú, que disuelve el Parlamento que expresaba la voluntad popular, que disuelve el poder judiciado para cometer arbitrariedades, y que además impide la acción de los partidos políticos y de la prensa libre. Este golpe es producto de las tentaciones totalitarias y militaristas de quienes ahora nos gobiernan, pero también es producto del agotamiento del modelo económico y social que se puso en marcha, con hambre, con desempleo, y actualmente con paralización de grandes sectores de la economía productiva de Perú. Anoche, 50 soldados armados asaltaron mi casa, donde solamente se encontraban mis cuatro menores hijos. Afortunadamente yo no estaba presente, porque el objetivo final era terminar con mi vida para evitar reacciones a esta insurrección contra la constitución de Perú. Me ingresaron, me hicieron dentro de mi hogar más o menos 24, más, cerca de 40 horas. Todos los niños quedaron en un cuarto recluidos, fueron sacando a la mayoría, las empleadas, para interrogarla. El canciller Blacker Miller afirmó hoy, según la agencia oficial andina, que el gobierno desconoce en absoluto el paradero del expresidente Alan García. Descartó que haya sido detenido por fuerzas militares o policiales, y comentó que debe estar escondido en algún lugar, porque seguramente le preocupa tener que dar explicaciones de todas las acusaciones que tiene en su contra al nuevo poder judicial reformado por este gobierno. El 5 de abril fue un episodio de violencia física muy grande, en mi caso, y estaba Jorge del Castillo conmigo. De pronto, 200 hombres del ejército, de la división de chorrillos, cercaron la casa, apagaron las luces de toda la cuadra, y comenzaron a propalar por un parlante que salga Alan García con las manos en la cabeza. Carajo, ese término. Le digo, y qué tanta agresividad. Saqué dos pistolas que tenía y vacié las caserinas al aire en la oscuridad, para que los vecinos se enteraran, porque creí que era un atentado de sendero luminoso. Eso creía yo en ese momento. Y eso demoró el asalto de la casa. Y me dio tiempo para correr cosas que uno descubre en la desesperación, que a uno le da más flexibilidad y más agilidad. Y luego, con una escalera, subir y huir por los techos de las casas, hasta una casa mía, que fue la de Juan Carlos Hurtado, al cual, de hecho, creo que le dio la vida. ¿Tanto así? Sí, sí, sí. Estoy seguro. ¿Era su vecino? Estoy seguro porque, además, yo me iba a defender a pistoletazos. Tampoco es que yo me dejo agarrar. No, señor. No nací para eso. ¿Y cómo se sale Alan García? Bueno, mi hija lo saca. ¿Cómo lo saca? Lo saca. Mi hija estaba bloqueada en las calles. Todos los días iba en el automóvil y pasaba con el automóvil. Y la paraba un soldado. Y ella, como son las mujeres, lo gritaba al soldado. ¿Qué me va a revisar usted? Y el soldado, señora, tengo orden. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, durante cuatro días. Al quinto día que lo tenía Alan García echado en el asiento de atrás, en el piso del asiento de atrás, la muchacha, el ama de su hijo y su hijo de uno, de un año y pico, con los pies encima. La muchacha que ahora trabaja en Brasil con mi hija, me dice, yo soy la única persona que le ha puesto un pie encima a Alan García. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué juega! ¿Ya? Y le puso todos los pies encima. Y se escapó Alan García. Y lo sacó Alan García en el carro. Y cuando pasa donde el soldado, que lo tenía Alan García, el soldado quiso revisarla. Lo gritó más y le dijo, usted, ya me tiene... Y había pasado esa mañana, tres o cuatro veces, aproximadamente. Y entonces el soldado le dijo, ya señora, pase, pase, no más, tranquilo, no me haga escándalo. Pasó y tenía Alan García adentro. Nosotros hemos sido opositores de este gobierno porque empobrecía al país inútilmente, pagando una deuda sin que nada viniera del exterior. Ahora, sin democracia, parece que se va a seguir haciendo lo mismo, pues ahora nos oponemos no sólo al modelo económico, sino a la primitividad y a la barbarie. Y aquí me voy a quedar haciéndolo así. De presidente galardonado y condecorado, paso a ser un perseguido. Pero me voy a quedar porque esa es mi responsabilidad con los apristas. El gobierno de Colombia ha decidido otorgar el asilo solicitado por el expresidente Alan García Pérez y ha iniciado de inmediato, conforme al derecho internacional y a la tradición de asilo sostenido por Colombia, los trámites para su viaje a la República de Colombia. Ratifico mi emoción y mi satisfacción de llegar a tierra colombiana y desde aquí ratifico también como demócrata latinoamericano que voy a seguir luchando contra la dictadura que en este momento existe en el Perú. Regresará usted al Perú cuando exista primero libertad, democracia y la posibilidad de que la casa de un político no sea asaltada, su casa de familia, por culpa de los éxitos contantes. ¿Por qué si no la teme, no está en su país? Porque no hay democracia. Cuando hubo democracia entre 1990, que terminé mi gobierno, y el 92, yo me defendí personalmente ante el Parlamento. Yo me defendí personalmente ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte me absolvió. En el programa de hoy tenemos como invitado al doctor Alan García, ex presidente de Perú, que desde hace muy poco tiempo ha llegado a Colombia en condición de exiliado debido a las presiones políticas recibidas en su país por razones que tienen que ver con la crisis interna que allí se vive. ¿Qué país le entrega a usted al actual mandatario del Perú, el señor Alberto Fujimori? Pues un país difícil como es el Perú, que históricamente ha sido empobrecido y mal orientado por muchísimos años. Pero después de tres años de crecimiento, gracias a dejar de pagar la deuda, nuestros empresarios, que eran los que recibían las utilidades de ese crecimiento, seguían enviándolas al extranjero. Entonces planteamos nacionalizar la banca para controlar el manejo del dinero y el uso del crédito. Y allí se abrió una lucha, una guerra política, económica, en contra del gobierno. Los grandes grupos oligárquicos que en todo país existen, que se la llevan todas, iniciaron una descarnada guerra contra mi gobierno. Le entregó un país con problemas, con alta inflación, pero donde la gente comía. A mediados de junio, la familia García se mudaba a su nuevo hogar. El departamento 101 de este suntuoso edificio, ubicado en la zona más exclusiva de Bogotá, Las Polinas de Suba. Las inmobiliarias más discretas aseguran que el alquiler no baja de los 3.000 dólares. Sumando gastos, surge la inevitable pregunta de cómo hace el expresidente para mantener su nivel de vida. La respuesta nunca llegó. Alan García nos evitó durante toda la semana. Cada mañana salía velozmente en su Mazda para evitar que lo siguiéramos. Sus guardaespaldas no escatimaron esfuerzos en cerrarnos el paso. Las persecuciones de más de media hora por insospechados barrios de Bogotá fueron inútiles frente al hermetismo de una persona que alguna vez dijo no tener nada que ocultar y que quien no la debe, no la teme. No hay ningún mérito ni respaldo para que el gobierno de Colombia le mantenga la indebida condición de asilado político porque Colombia y su pueblo no pueden ser refugio de delincuentes comunes, de delincuentes internacionales. No hay que ser muy astuto para darse cuenta de que Alan García sigue dándose la gran vida en Europa. Vive en la zona más residencial de París pagando unos 5.000 dólares al mes por la renta. Y sus hijos todavía seguirían estudiando en un colegio como el Yersón y se pasea por todo el continente para crear fundaciones que le permitan esconder y atesorar el dinero que tiene gozando hasta ahora de la más absoluta impunidad. La familia García no puede ir a Lima hasta que terminen los colegios aquí. Aquí está, en el comedor. La madre, que se sonríe. Alan Raúl, que está muy preocupado porque es la primera vez que sale en una filmación. Luciana, que hace unos ojos muy bonitos. Y Gabriela, a ver Gabriela. Esa es la Gabriela. Y ahora, Catefina. Pero esto está medio mal. Ahí está. Para obtener los 25 millones de dólares MOOC, al tipo de cambio MOOC, usted tuvo que pagarle una comisión a Alan García. Alan García me recibe y me dice, si me contó a la ciudad, me dice, bueno, y, ¿cómo es la mía? ¿Cómo es la mía? Sí, así es, como es la mía. Entonces, digo, yo creo que acá me corresponde un 10%, lo cual es que no puedo decir. Es imposible porque si el Alan Moore me va a costar aproximadamente 50%, el 10% o el 60% y más los gastos que uno tiene por 5 o 6 días de tener el dinero paralizado porque en esos instantes el interés era del 1,5% diario, 2% diario. Entonces, se quedó en un 5% del total de la cantidad de dólares MOOC. Es decir, 1.200.000. El comandante Guamá me informó que vendría el periodista Nicolás Lucar para hacerme una entrevista en efecto, la misma se desarrolló en dicha sede militar. Me señaló que alguna pregunta que me hiciera el señor Lucar inmiscuyera al doctor Alan García Pérez y creara la frase como es la mía. ¡Saludo emocionado! Después de nueve años al pueblo peruano que supo ponerse de pie marchar por las calles lavar las banderas y echar a la dictadura para recobrar la libertad. Yo quiero dirigirme a los jóvenes con los que voy a entablar un diálogo porque ellos jamás me escucharon. Les dijeron no escuches a Alan García porque te puede convencer. Esa fue la mayor objeción que se me hizo. Apaga el televisor que te puede convencer. Déjese convencer, peruano. Déjeme explicar. En democracia son las razones son los argumentos es la libertad son las cifras son los datos con los que se discute. No las pasiones no las invectivas no los montajes no las patrañas no los muñecos en los que fue experto el régimen fujimorista. Perdono a todos los que me gritan perdono a todos los que me injuriaron perdono a todos los que me dejaron los perdono en nombre del Perú no sé a dónde me conduzca la vida no sé si me lleve a la muerte pero aquí estoy entregando todo lo que soy otra vez al servicio de la patria. arriba los corazones arriba las esperanzas arriba la juventud de un lado se me acusó de tener un desequilibrio patrimonial y yo he mostrado ya ante el país el fallo del tribunal fiscal de 1995 durante Fujimori que señala que no había desequilibrio patrimonial entonces primer tema a la basura segundo tema el que unos funcionarios del Banco Central de Reserva tuvieran o no compromisos con el BCCI jamás se pudo vincularme a ese tema y ellos negaron enfáticamente en el juicio y aceptaron su condena segundo tema a la basura se habló del tren eléctrico y de unas negociaciones con el empresario Alfredo Zanatti y él ha demostrado ahora claramente en qué casa lo tuvieron secuestrado qué avión lo trajo y en qué fechas cómo se le amenazó ¡Alan come el pueblo! ¡Alan presidente! ¡Alan come el pueblo! ¡Alan madre! ¡Alan realmente! queremos olvidar la página del fujimorismo en donde este señor fue tan satanizado Pero la pregunta es, ¿se habrá arrepentido de verdad? ¿De verdad se ha arrepentido o es que nos está volviendo a jugar el cuento de gran orador, excelente y cautivador, hipnotizador de multitudes, maravilloso, maravilloso mago de la palabra? Doctor García, ¿usted cree que puede responder? Yo no usaría el término arrepentido, diría que los años hacen pensar, reflexionar y por ende reconocer lo que puede haber habido de errores sin dejar lo que ha habido de aciertos. La inflación llegó a ser de tal velocidad que solo los burócratas indexaron los sueldos y produjeron más inflación porque había que emitir más dinero. ¿Se da usted cuenta de lo que está diciendo? Claro. ¿Se da usted cuenta de lo que hizo? En este momento, la gente ya no trabaja ocho horas, César, trabaja diez, doce, hasta catorce horas. Ese es uno de los gravísimos problemas del empleo actual y de los servicios que explotan a la gente y a los jóvenes. De manera que no me puede decir que en esta situación estamos mejor que antes. Hombre, doctor García, usted no solamente es papá de Fujimori, sino que usted es un parricida. Usted mató al APRA y el APRA es su papá. ¿Por qué no va conmigo al local de Alfonso Ugarte? Ahora ha resucitado. Y pregunta usted a la fotoñera. Ahora ha resucitado. ¿Ve usted las cosas que dice? Por eso, pues, en política no hay cadáveres, pero lo que sí hay es gente que sufre y muertos. Naturalmente. Y lo que vemos es un doctor García que parece no haberse arrepentido de nada. Yo rechazo esa paternidad o le adjudica a usted la maternidad de Fujimori. Porque usted con un vigor extraordinario defendía al candidato Vargas Llosa. Y Vargas Llosa dijo tantas cosas que asustaron a los peruanos. Por ejemplo, despedir un millón de empleados públicos cuando solo había 850 mil. Si no tuviera usted su inteligencia reconocida y su habilidad televisiva, ¿usted cree que alguien le daría trabajo en la calle? ¡Genero! No le daría. Tiene razón, tiene razón. Y nos duele la próstata ya. Pausa y volvemos. No me haga usted partícipe de sus dolencias. Intentemos hacer algo por el Perú. Mire, le digo una cosa. Antes de que orinemos cada 7 minutos. El Perú, segunda vez que menciona usted su próstata. Usted está muy preocupado por la próstata. Y debe advertir que no a causa comercial, el señor Finderland se levanta misteriosamente al baño. Perdón, con una diferencia. Yo me levanto a orinar, pero el doctor García viene haciendo cosas raras aquí. Y se llama Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana. Con la sangre y el alba, pinto los colores de mi pabellón. De mi pabellón. Quizás digo una tontería para un candidato, pero yo he tenido un sentimiento erípico. Yo vivía con mi madre, que era padre y madre. Y con la madre de mi madre, que era una mujer de una personalidad extraordinaria. Todopoderosa, incaica. Y ella fue la que grabó en mí la personalidad política. El concepto de la expresión y la comunicación como una forma de realización personal. Cuando yo nací, mi padre estaba en la cárcel. Como aprista en el frontón. Y estuvo hasta que yo tuve cinco años. Yo lo conocí y lo trataba de usted, también. Entonces, trátame de tú, porque si no me siento tan viejo como tu papá. Mi papá no está nada viejo, ¿ah? Está bien fuerte y bien conservado. ¿Es jovencito? Sí, jovencito. Somos en la familia, somos así. ¿Y qué milagros tienen para quedarse así? No me floree, doctor García. Ya me está floreando, está antes de la entrevista. No, no, pero ante una mujer guapa, ¿qué quiere que diga? Debe ser el único en este país que me ha dicho guapa. Entonces es el país de los ciegos. Entonces. ¿Ya no hay soberbia? ¿La hubo alguna vez? Todos tenemos soberbia, naturalmente, y cuanto menos años más. Esa es una relación inversa. Llegamos al final de la vida siempre, a veces algunos derrotados por la vida, otros mejor entrenados por la vida, para saber que todo honor y toda condecoración es totalmente pasajera. El Perú quiere un cambio responsable. Un cambio profundo, por el empleo, por la justicia y por la educación. Un cambio responsable, sin odio ni violencia. Un cambio con trabajo, paz e igualdad, que devuelva al país el primer lugar en Sudamérica. Un Perú con igualdad, sin discriminación. Un Perú sin violencia, con sueños, sin angustia y miedo a mañana. Necesitamos tomar decisiones hoy. Decisiones que nos comprometen a ti y a mí. Si hablo, voy a hablar del Eugenio de Jarba. Ah, sí, ya. Muy bien. Bueno, está en el orden. Ahí hay, ya. ¿Lista las cámaras? Listo. ¿Dónde está las cámaras? Estamos listos. Se va a tirar. Mira. ¿Cuándo se ve? ¡Ah, sí, no! ¿Va? ¿Ah, sí, no? Llega, para que hagan el estilazo. Una nada. Alejandro Toledo y Alan García luchando o haciendo karate aquí con nosotros. Ahí los tenemos. Pero será de manera virtual porque precisamente gracias a nuestros amigos de sistemas tenemos aquí ya el novedoso juego El Rey del Perú que acaba de salir en internet y como ustedes ven simula una pelea de artes marciales entre los dos candidatos a la segunda vuelta. Alan, no te pases. Tú tienes que venir conmigo a tocar el Perú profundo más allá de París. Alan García tiene media hora contigo. Mónica, yo sé que tú tienes tu corazoncito, pero no hay cajeres. Yo no me compro. Oiga, doctor Toledo, yo no le permito que me diga eso. Me gustaría conocer el programa de gobierno del doctor García Pérez en blanco y negro. El doctor Toledo tiene a su lado una computadora muy importante. Yo le voy a entregar este disquete moderno en el cual va a encontrar todo el plan que puede tener en seis volúmenes porque esa es la modernidad de este tiempo. Yo los invito a darse la mano. Resultados al 100%. Virtual ganador Alejandro Toledo 52.6%. El ex narcotraficante Lucio Tijera afirma que Agustín Mantilla recibía cuando era ministro del APRA en el interior, recibía entre 30 y 50 mil dólares del narcotráfico y que mandaba recoger plata del Guayaga para el grupo Rodrigo Franco. Eso todavía no está en estudio, todavía nadie ha examinado eso, sin embargo es una declaración importante. Te considero que detrás de todo esto está Palacio de Gobierno, pero que la Comisión Investigadora del Parlamento, el Poder Judicial y cuando el señor Mantilla logre hablar con ustedes, podrá ser debidamente rectificado en aquello que tenga de falso y en lo que tenga de cierto, responderá él ante el Poder Judicial. Entre 1990 y el año 2000, el Perú sufrió las consecuencias de otro comando paramilitar, el grupo Colina. Hoy sabemos que Colina no fue más que la versión corregida y aumentada del comando Rodrigo Franco. Agustín Mantilla y Vladimiro Montesinos coincidieron en el servicio de inteligencia nacional durante el gobierno aprista. El año 88 Mantilla es ministro del Interior y el año 88 Vladimiro Montesinos pasa a ser asesor del servicio de inteligencia, funcionario del servicio de inteligencia. Evidentemente Vladimiro Montesinos trabaja cerca del comando Rodrigo Franco, conoce la experiencia del comando Rodrigo Franco, probablemente intercambia esas experiencias con Mantilla y sobre esas experiencias que construye después el grupo Colina. Creo en la necesidad de una comisión de la verdad y creo que todo lo que puede haber ocurrido puede estudiarse y puede demostrarse. Nada, ningún temor puedo yo tener y estoy seguro que los ministros que lo fueron conmigo ningún temor pueden tener tampoco. ¿Pero acepta también que algunos militares, por ejemplo, mataron a campesinos inocentes? Pero naturalmente ha habido casos de exceso. Cuando usted tiene, como le digo, en tantas provincias y ante tantas comunidades, tantas patrullas, seguramente se han cometido exceso, se han cometido, destituía al comando conjunto y a varios generales. Primero quiero agradecer la posibilidad de dirigirme a la comisión y a través de ella a todo el Perú para traer el punto de vista del partido aprista y para explicar cuál es la verdad tal cual nosotros la entendemos. De manera desnuda, transparente y como se nos ha pedido, autocrítica. Pero en esta reunión de balance no podría comenzar sin decir que el balance de los cinco años de gobierno del partido aprista en esta confrontación con los sectores violentistas del terrorismo supuso para la organización que presido la pérdida de 1.300 militantes y funcionarios, algunos de cuyos hijos me acompañan hoy día como testigos de esa tragedia. No puede rechazar que esta insurgencia fuera una explosión espontánea nacida de la pobreza endémica y secular de las zonas más excluidas de nuestra patria. No es verdad. Fueron grupos universitarios de clase media, ideológicos, con viajes al exterior, los que instrumentalizaron y organizaron y muchas veces forzaron a los presidentes de comunidades campesinas, a los comuneros a actuar como vimos después que actuaba. Comprender que no es de la pobreza de donde nació Sendero, sino del uso que dio un grupo ideologizado a la pobreza para instrumentalizarla y convertirla en carne de cañón. No suscribo ningún error, ningún exceso. Eso toca a la comisión y a la historia determinarlo y, si necesario, sancionarlo. Pero el conjunto de las instituciones respondieron con lealtad a su país. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales han entregado miles de víctimas y decenas de miles de hogares aterrorizados ante la posibilidad de que sus hijos o esposos murieran. Y ellos sabían que se enfrentaban a algo desconocido, anónimo, cobardemente oculto detrás de los campesinos. Pero tenían que cumplir su obligación. Y fueron, si ustedes cuentan, los miles de veces que salieron patrullas a lo largo de todos esos años, verán que los excesos y errores que se cometieron son poco, frente a la inmensa cantidad de despliegue que tuvo que hacer la Fuerza Armada. Yo invito a la comisión a hacer ese balance también. Yo estoy muy satisfecho de haberme reunido con la Comisión de la Verdad. Ha sido una reunión positiva, cordial. Yo creo que la verdad es de todos y todos podemos contribuir a saber por qué se desató esta atrocidad de violencia en nuestra patria hace más de 20 años y saber también si el Estado actuó con eficacia o no supo actuar. Pienso que todo eso debemos comprenderlo no sólo para reconciliar a los peruanos y a sus deudos, sino también para que eso nunca más se vuelva a repetir en el Perú. Llegamos al gobierno con la ilusión de transformar el mundo, el mundo nacional, la injusticia, el problema de la deuda, el problema de la centralización y el abandono campesino. Y nos olvidamos que en ese momento, ese momento, el Perú tenía un problema mayúsculo y dramático por el que había que decir un momento, haremos justicia social, antiimperialismo y todo eso, pero primero vamos a solucionar de alguna manera este tema, que es la violencia que ya está desatada, que no la he traído yo, que me la dejó Belahunde y a su vez se la dejaron de 10 años anteriores a él. ¿Quiere que le diga la verdad? Yo creo que el primer consejo de ministros debimos decir un momento, todo esto es importante, el crédito para vivienda, el crédito cero, todo esto es muy importante, pero vamos a darle 80% a este tema para ver cómo podemos terminar con esto. En el fondo teníamos posiblemente, yo lo confieso, una resistencia psicológica porque una cosa es creer en una ideología, la economía mundial, las inversiones o la defensa nacional económica y otra cosa es tener que llegar para hacer el papel de tomar armas en la mano o conducir gente para que defienda con armas en la mano una situación y ver que muere gente, de un lado y de otro. En el fondo quizás había una resistencia así, ¿no? Ahora, esa es mi autocrítica. Ya dicen que Fujimori está dirigiendo una campaña psicosocial con el propósito de sobredimensionar los actos terroristas que se vienen producidos. Estar con los ojos abiertos, saber diferenciar entre sanguinarios terroristas y delincuentes comunes, pero la historia dará su veredicto sobre esta política carcelaria que favorece al terrorismo, así como ya inscribió en sus páginas a Belaunda y a García. Al primero por la ceguera que permitió el nacimiento del terrorismo y al segundo por la falta de una estrategia que impidiera el avance del terror. La historia, pues, juzgará a los promotores de esta flexibilización carcelaria. De seguir así, el sendero será muy negro para el Perú y muy luminoso para el terror. Desconfíen siempre de los que usan muchos adjetivos y que se exaltan y piden en lo máximo, porque esos son los primeros que se corren en el momento de la realidad. Desconfíen, consejo de un conejo. Desconfíen de los que dan discursos, porque son los primeros que desaparecen en las dificultades. Y el presidente Pierola, que era director supremo de la guerra, que se paseaba en un caballo blanco por las líneas de Chorrillos y de Miraflores, en cuanto vino la derrota, que era evidente, ¿no? Era inevitable. Se deprimió y pidió pasaportes al invasor para irse. Y se fue. Y uno dice, ya se fue para siempre, el presidente que abandona el país en la guerra y se deprime. No, no, volvió y fue presidente. Entonces, desconfíen del que dicen, ya está muerto. Dicen, nunca muere. Cuidado. Y lo reconoció. Y era pista. Reconoció el error que cometió al darle la patadita durante la marcha de la CGTP. Y se disculpó diciendo que había confundido a Lora con un revoltoso. Aquí, una patadaza que me dejó rojo acá. Una patadaza. De hecho, una golpiza bien feo. Que APRA significa Alan patea rico atrás, por eso es APRA. Tenemos la promesa de la vida peruana en su sustento geológico y económico. Falta el impulso del Estado, de un movimiento social que sepa aprovechar todo esto. Pero tenemos también la vocación libertaria de nuestro pueblo, porque con esa libertad podemos construir una democracia que permite el aprovechamiento de toda esa enorme promesa por el momento inerte. Levantemos la promesa de la vida peruana. Recuerden que desde aquí, Haya de la Torre dijo en una ocasión, mi vida es la historia de mi promesa ante la muerte. Hagamos juntos la promesa de la vida peruana. Junto a todos los peruanos. Afirmemos la fe de nuestra juventud. Levantemos la bandera del entusiasmo y la esperanza para la juventud. Ese es el mensaje de optimismo y construcción que la franerá a todos los peruanos al lado de su reclamo nacional. Y con el mismo fuego sagrado que haya de la Torre incendió en nuestros corazones, les digo y les aseguro que el Partido Brista, camino a camino, piedra, piedra, cordillera, cordillera, playa, playa, carretera, carretera, hará que se escuche su palabra en todo el país a través de su candidato y conquistará, convocará y convencerá a la mayoría de los peruanos para llevarla a la victoria. ¡Ven y marca tu letrella! ¡La juventud de Jarabuella! Trabajo, educación, la juventud ya participa. Sin ser ni sin abuso, el deporte resista. ¡Sin que marca tu letrella! ¡Ven y confía en ella con Alan como presidente de la juventud de Jarabuella! ¡Ese es la estrella! ¡Hacia es el AMPRA! ¡La juventud desde el Perú ya la levanta! ¡Ven, corre, marca! ¡Marca la estrella! ¡Junto con Alan la victoria será nuestra! ¡Ganan los jóvenes! ¡Gana Perú! ¡Alan presidente! Escuchen jóvenes, no se dejen engañar. Demostramos quienes son vos a la hora de votar. Pues que a casi no se acuerdan de la escuela, la inflación, del terror y la miseria por las que el Perú pasó. Porque aquí ya llegó el equipo del fin. Olivera está en el mando y el abuso tiene fin. Con la escoba, más trabajo, educación. Y con la escoba, a barrer la corrupción. Y con la escoba, superficialización. Y con la escoba, Olivera trabaja, trabaja con Olivera. El pensamiento neoliberal y de los banqueros. ¿Quién es? ¡No escuché! ¡No escuché! Es quien representa ese pensamiento. Alan García es el candidato de la pobreza. No es el que va a resolver los problemas. Es el que agudizó la pobreza en el Perú. Y el señor Humala que dice ser el candidato de la autoridad es el candidato de la autoridad. No sabe. Nunca sabe qué pasa a su alrededor. Por eso es que creo que la verdadera opción de cambio somos nosotros. Según la información periodística, el volante dice que Lourdes Flores es de derecha. ¿Para qué vamos a emitir un volante? Lo digo públicamente. La doctora Lourdes Flores representa la derecha de las grandes empresas del país. Yo creo que eso es legítimo decirlo y no insulta a nadie. ¿Está usted subiendo, doctor? No la sé de peso. Estoy subiendo con el almuerzo que me ha invitado William Semi. Vamos a cortar por la mitad los sueldos del presidente, los ministros, los congresistas, los alcaldes, los presidentes regionales. El aprismo nació en el Perú en 1930 denunciando al imperialismo que subordina con su riqueza a los pueblos más leyes. Estos derechistas que piensan en nombre del gran capital, ellos solo creen en el libre mercado. Es decir, en la inversión internacional y en la ley del más fuerte, del que tiene dinero. A eso llaman libre mercado. Y ellos dicen que cuando venga el capital internacional, el Perú se va a desarrollar. Y yo les respondo, no es cierto. Hace 16 años se viene ensayando esa receta y no funciona. El TLC es posible que afecte a los sectores C, D y E, especialmente D y E. Vamos a renegociar el TLC en defensa de los campesinos. No vamos a dar libertad a Vladimir Montesinos. Y la pregunta es, después de haber visto todo en estos días, ¿por quién votará Vladimir Montesinos? Cometió la imprudencia de preguntarme si yo dejaría libre al señor Montesinos. Yo simplemente voy a decir que es él el que lo dejó libre cuando el día mismo del viaje del carisma protagonizó un extraño y circense semilevantamiento en el sur, que ahora aparece claramente desmentido por todos sus actores. Ha hablado de Montesinos. Yo simplemente haría recordar a Agustín Mantilla, secretario personal del señor Alan García, viceministro del Interior en el periodo de gobierno del señor García, ministro del Interior en el periodo del señor García, secretario personal del señor García, secretario general del APRA. Este señor está pescado en un bladirideo recibiendo 30 mil dólares de Montesinos. Tiene una cuenta millonaria de 6 millones de dólares, que sencillamente está pagando cárcel porque, bueno, no dice de quién será esa cuenta. Pero en todo caso, si hablamos de vínculos con Montesinos, yo creo que ahí hay un problema, hay una piedra en el zapato para el señor García. Yo desde acá les digo al señor Alan García y al pueblo peruano, que yo no les voy a dar libertad al señor Montesinos. No sé qué dirá el señor Alan García en todo caso. Eso es militarismo. Es el poder judicial y la Corte Suprema quienes tienen que decidir el destino de las personas. Ahí está la esencia, la semilla del autoritarismo al estilo Chávez. Yo le doy, yo no le doy. Eso no es así en un gobierno democrático. Hay que recordar que el presidente puede indultar. Entonces sería bueno saber si lo va a indultar a Montesinos. Defendemos a la policía, no la asesinamos. Defendemos a la policía. No nos levantamos contra el orden legal que ella defiende. De eso responderá mi hermano. Pero el señor Alan García debería responder de la venta de Mirage, que hizo en su gobierno. Frase popular que dice, soy su hermano pero no sé nada. Aunque haya llamado desde Seúl por teléfono y dejado grabado mi apoyo al asesinato de cuatro policías y a la destrucción de bienes públicos en Andahuay. Serán los ciudadanos los agradecidas. Buenas noches. Buenas noches. Señor. Muchas gracias. 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 Hay una desesperación del señor Alan García porque está viendo que está cayendo estrepitosamente y hay una alza sostenida de Ollantumala que se va a demostrar el 4 de junio. Flash electoral de Panamericana Televisión. Presidente electo, Alan García, partido aprista peruano. Flash total Perú, votación presidencial, Alan García, 55%. Que no se vea apetito desordenado. Que no aprovechen los pseudo apristas para encaramarse en la administración pública. Que no usen el carnet sagrado que tuvieron los mártires del partido para pedir puestos en la administración. El único derrotado no tiene documento de identidad nacional peruano. Es el que quiso llevarnos de las narices con la fuerza de su negro dinero. Es el que quiso extender su dominación y su dictadura. Es el que quiso traer hasta nuestro país y a otros el militarismo como fórmula repulsiva de ayer. Aquí está la democracia del Perú que le ha dicho no. Aquí está la democracia que reivindica la independencia de los peruanos. Y 16 años después vuelve a la casa de Pizarro para el periodo mencionado, 2006-2011. ¡Claratí, Bana, Bana, Bana! ¡Bana, Bana, Bana! Mantuve una relación con una persona de altas cualidades, relación de la que nació un niño en febrero del año 2005. Es un niño lindo y muy bello, y lo protegeré mientras yo viva. Ahora, creo que es fundamental, en vez de rehuir ninguna explicación, decirlo públicamente ante todos los peruanos, porque es mi deber como presidente de la República, y porque yo no rehuyo mis responsabilidades. Marcelo Odebrecht, cuyo padre tuve ocasión de conocer, cuando inauguramos la primera etapa de Chavimochica, ya en 1990, y cuyo abuelo, fundador de la empresa, todavía sigue al frente corporativo de la empresa, don Norberto Odebrecht, que es una figura emblemática. ¡Saque eso de aquí, carajo! No vamos a permitir que un grupo de ociosos pretenda enseñar a nuestros hijos una educación de pésima calidad. Aquí y claramente notifico al SOTE y a los malos maestros. ¡Se acabó la mamadera! ¡El pueblo aplastará a los pseudo sindicatos, que quieren seguir ganando dinero fácil, sin estudiar ni formarse! ¡Viva la educación pública gratuita! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Yaviri! ¡Viva! Nuestro país ha sido hoy día sacudido por dos eventos sísmicos de gran magnitud, como ya se sabe, cercanos al 7.7 el primero y 7.5 de la escala Richter el segundo. Según las primeras informaciones, afortunadamente no ha traído como consecuencia una catástrofe con un inmenso número de víctimas, como sería previsible. Pero pese a eso, hay sectores de nuestro país que han sido duramente golpeados. Tenemos una fuente aéreo que va a ser permanente, trayendo alimentos, medicinas y personal médico, pero que tiene como objetivo desplazar 400 heridos de Chincha, Pisco e Inca hacia la ciudad de Lima. El ejército también está haciéndonos llegar zapadores y personal especializado para proceder en las siguientes horas al despeje de las zonas de derrumbe y al despeje de las viviendas que podrían tener personas aún allí. Malditos sean los que quieren aprovechar de una circunstancia así. Malditos los que suben los pasajes o suben el precio de las velas, los alimentos o las medicinas. Eso es antipatria. Eso es aprovecharse de la desgracia humana, no tener corazón. De manera que les exijo a todos ser conscientes de que esta es una situación que puede pasarles a ellos después. Sí, por favor. Toda la noche hemos estado en la intemperie. ¿Has un almorzado también? ¿Es solo ponemos agua? ¿Has un almorzado nosotros? Ya les voy a traer ahora en la tarde. Para enterrar los muertos, presidente, por favor. Hay cajones y nichos rapicos. Necesitamos ayuda, doctor. ¡Agua! 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 ¡Doctor, agua! ¡Que vayan para la calle! ¡No se pierda para nada! ¡Tantas promesas, tantas voladas, nunca has hecho nada por pico! ¡No me pasa, no me pasa! ¡No me pasa! ¡No me pasa! La ciudad no mejora su rostro. Algunos colectores de agua han colapsado. Maquinaria malograda permanece en pleno bulevar de Pisco. La población está insatisfecha con el avance en la reconstrucción. Siento que no hay avance, no hay un programa de limpieza. Porque empieza de un lado, no lo termina y de nuevo se va a otro lado. El gobierno ha prometido un bono de reconstrucción de 6.000 soles a cada familia damnificada. Pero la entrega demora. O la verdad, a nadie le alcanza. La mayoría de calles ha perdido el asfalto. Y en algunos casos, como en la céntrica vía Pérez-Quirola, recién empieza a recuperar el desagüe. La basura se acumula por todos lados. Los olores también. Los escombros siguen sin recoger. En parte porque a veces dejarlos allí es la única forma de asegurarse que otra persona no venda tu terreno. Claro, la reconstrucción avanza, lento pero avanza. Y cuando uno camina encima de pampas que solían ser edificios, se pregunta si un alcalde, si 20 alcaldes son suficientes para reconstruir una ciudad casi de cero. La policía distribuyó entre los damnificados de Pisco, varias toneladas de ropa usada donada, que fue rechazada por algunos pobladores calificando el gesto de un insulto. Lo único que estoy viendo es que la ropa está en pésimas condiciones y están burlando del dolor ajeno. ¿Qué es esto? Yo soy pampa. No, no, eso es una burla. Horas de la noche, algunos pobladores disconformes con la donación quemaron la ropa usada que habían recibido de parte de la policía. En vez de quemarla, la hubieran dejado para enviarlas a personas que sí las aceptan. ¿De qué te harían polo con una manga? ¿Se ha sentido indignada? Bueno, siempre habrá algo por lo que estar insatisfecho, pero no se puede reaccionar de esa manera. ¿Aún no sabes qué es el TLC? Él es Carlos. Él vende sus productos en un lugar donde hay pocos compradores. A Carlos le iría muchísimo mejor si vendiera sus cosas en un lugar con mucha más gente con plata. Por eso estamos negociando un tratado de libre comercio o TLC con Estados Unidos, para que nuestros productos puedan entrar libremente al país que más compra en el mundo. Ladies and gentlemen, the President of the United States, accompanied by the President of the Republic of Peru. It's a great day for Peru. I wish to express my sincere recognition to Your Excellency. You should be sure, as well as the members of the Congress and the American people, that in Peru this treaty would not exclude the poorest of the Peruvian workers. Alan García bailó en distintas localidades. Y no se negó a sofocar la sed con bebidas espirituosas. Si bien el ritmo no le era ajeno, quiso dejar huella no solo en el país, sino en las pistas de baile. El presidente Alan García demostró que la vida de un jefe de Estado no tiene por qué ser aburrida. En medio de su agitada agenda no perdió oportunidad de bailar. Solo, acompañado y muy bien acompañado, los cinco años de exclusión fueron también un carnaval. Está bien, loco. La papa que no es tan estética como otras cosas, es sin embargo, fruto del esfuerzo de los peruanos, símbolo de nuestra unión, símbolo de nuestra alimentación, símbolo del cuidado del medio ambiente. Son los pobres los que hicieron la papa. Devolvamos algo a los pobres en esta hora discutiendo bien, digna y altamente por alcanzar grandes metas en este momento. Bienvenidos al Perú y muchas gracias. La cara del presidente Hugo Chávez, sonrisa en flor, saludo, semi abrazo también, nada más agarradita de brazo nada más. Una tremenda carcajada del presidente García. Se gastan una broma. Mira, mira, ahí la cara del presidente cambia un poco, cambia un poco. La cara del presidente García cambió la carcajada ahora por una seriedad. Nuevamente vuelven a la sonrisa. Es una relación extraña. Ahí la foto, muy bien, dice el presidente. Ahí estoy escuchando algo. Apretón de manos. A la derecha, entra por la derecha, le está preguntando. Entro por la derecha, haciendo alusión justo al discurso que dio el presidente García, ¿no? Que hablaba, soy un hombre de izquierda, no se ríen. Me gusta atender, si eso llaman izquierda, al que está débil, al que está triste, al que está solo, al que sufre pobreza. Si llaman izquierda eso, soy de izquierda. Y creo que eso nos enseña el Nuevo Testamento también. Pero ser de izquierda no es ser tonto. No me refiero a nadie. Hay que usar los mejores instrumentos para ser de izquierda. Si quiero dar trabajo al desempleado y al pobre, necesito inversión. Yo no lo puedo crear emitiendo billetes. Ya sabemos a dónde acaba eso. Cuando yo venía a apropiar a esa luna, me dije que, si usted lo iba a conocer, era en 1989, cuando el presidente García era más flaco y más antiimperialista. ¿Ustedes necesitan un espacio... ¿Ya? Sí, sí. ¿Qué es lo que me parece? Un pojo para el blog. Señores, pido disculpas al pueblo de Mocagua. Que se ponga el señor de Castillo, que se arrodíe ante el pueblo de Mocagua. Usted, si no cerramos la vía, usted no hubiera llegado acá Ni siquiera hubiera venido acá a entrevistarnos a nadie Nunca hubiera sabido de las cosas que están pasando aquí en Moquegua Hoy por la mañana, la olla presión en que se ha convertido Moquegua desde hace una semana Simplemente reventó Una batalla campal en el puente Montalvo y en la Panamericana Sur Dejaba al cierre esta nota un saldo de 60 policías heridos y 20 civiles en igual condición Es nuestra vida, es nuestra salud Es nuestro medio ambiente el que se está dañando ¿A cambio de qué? De que este gobierno regale a quien quiere toda la plata, señor Y no cumpla la ley Hay oro, hay cobre, Moquegua sigue pobre Hay oro, hay cobre, Moquegua sigue pobre Moquegua reclama al gobierno central un porcentaje mayor por el concepto de cano minero Que la empresa Sauder Perú otorga al estado por la explotación de la mina Coajone Ubicada en ese departamento ¿Han quemado ustedes la bandera de Moquegua que estaba en el puente? No sé señores, yo no estuve en el puente Yo he ido por atrás para llegar al puente para parar eso Jordán y 60 amagullados policías acabaron el lunes como rehenes de una gigantesca turba Luego de que sus escasos mil hombres fueran replegados a punta de pedradas A mí me impresionó mucho que un altísimo jefe policial Que tiene a su cargo ese tema Se entregara de esa manera tan mansamente Pero una persona que tiene miedo físico mejor es que no se meta en estas cosas Y con sus oficiales y suboficiales también rodeados y ante el peligro de una masacre ¿Y cómo se deja rodear una persona? Me pregunto ¿Cómo es que se deja rodear una persona? Yo estoy rodeado de periodista porque he querido Porque el presidente de la república me dijo saque las armas Y yo le dije a Alan García no Y él me dijo mata, mata como sea eso cholo pero libérame el puente Mi hijo más pequeñito, que es Federico El último También sigue al chavo Y me sorprende cuando aparece haciendo la carotera Esos parálisis, sus inmovilidades O mi caro bambino Mi piacera Mi piacera Esos parálisis, sus inmovilidades Montar un portador Al pilar La relo Su cinza Ullantar Muy bien todo hermano, están contentos ellos, es que hemos hecho un fallo, hermano, ha incluido hasta servicio de inteligencia, ahora mejor que Petotech haya agarrado los, te voy a decir por qué, porque no, lo vamos a tener de vecinos, siempre éramos vecinos de ellos, porque no éramos todavía, claro que ellos tienen uno al lado de Pisco, donde hemos agarrado nosotros, y hemos hecho un equipo en la gran puta hermano, hemos jugado en todos los terrenos, y la cosa salió como nudo hermano, ahora hay que cobrarles el honorario de éxito, y como hago para poner esa hueá, eso lo manejo el gordo y que soy campeón, para eso sirve. Reconoce la amistad con Rómulo León Alegría, pero no recuerda esta. Pero si le puedo decir, que no he tenido absolutamente ninguna intervención, en el concurso de lotes petroleros, ni he tenido nada que ver con la adjudicación. Sentimos hoy, que a nuestro Perú querido, lo acechan los adversarios de este tiempo, y a la cabeza de ellos, la corrupción, el descrédito, el aprovechamiento indebido, y eso ofende a Grau, eso ofende a su ejemplo, eso nos hace indignos de ser herederos de su gloria. Él también fue traicionado por la corrupción. Los dineros inmensos de los recursos que entonces habían, se descubren de pronto, hechos dolorosos y dramáticos. Ojalá el pueblo pudiera hacer justicia, porque a veces la ley demora demasiado con estos fascinerosos. Las malas noticias pasan. Que dos ratas se confabulen para hacer un negocio, eso pasa porque se les expulsa y se les aplica el veneno de la sanción legal. Que es Rómulo León Alegría. ¿Qué opinión tiene usted ahora? Que han pasado las semanas, han comenzado las investigaciones y él ya brindó declaraciones. ¿Ha cambiado en algo su perspectiva? No. 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 ¿Usted no retiraría el adjetivo? ¿El haberlo calificado con un animal? ¿El calificativo? El haberlo llamado rata. Usted lo ha dicho. El calificativo es una cosa. Lo que a mí me duele es que sabiendo que el APRA y Alan García han sido escarnecidos. Oiga, yo me he cargado una cruz por muchos otros durante 10 años con el epíteto de ladrón. Y tenía el compromiso, el juramento, la obsesión de no dejar acercarse a los ministerios o a palacios de gobierno, a ciertas personas que sé que tienen que estar haciendo negocios, que tienen que estar vendiendo iniciativas, influencias. Y lo que me parece imperdonable es que a pesar de todas mis advertencias se haya producido esto, no hayan tenido el cuidado de, por lo menos, háganlo en otro gobierno, no lo hagan el gobierno del APRA porque contribuyen a destruir al partido. ¡Perdito! 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 ¡Por nosotros, para nuestro presidente! Solamente un diario decía que era cuestionado porque cuando joven trabajó con Agustín Mantilla. No tenía ninguna irregularidad y rechazo y lamento que radioprogramas de esos micrófonos a personas mal informadas. Hay una resolución que sale hoy en el diario oficial. ¿Usted tenía conocimiento de ese nombramiento, señor presidente? No, pero no lo considero negativo y considero que hablar en términos tan genéricos es decir, cuestionado, como puede ser cuestionado un periodista sin razones, me parece un abuso absoluto de los micrófonos. ¿En algún momento se cuestionó? ¿Con qué argumentos? Dígame, ¿qué argumentos? Los argumentos que usted ha señalado, señor presidente. Dígame cuáles. Usted está repitiendo temas que no conoce. No venga con pregunta de consigna. Eso está mal en el radioprograma. Si alguien nace y desde el primer grito dice, pues vengo a cambiar el mundo, o se cree Cristo o está loco. Nosotros lo que debemos es aprovechar lo mejor del mundo y evitar que el mundo con las cosas malas que tiene dañe a los más humildes. A eso le llamo ser de izquierda democrática. Por eso todavía reivindico el concepto de izquierda. Es decir, creo que es eso, pensar por la mayoría. Pero por la mayoría se piensa con la inversión. Cuando levanto la bandera de la inversión, no es porque yo tengo una empresa. Es porque creo que esos son los caballos que jalan las sociedades. Y sería bien tonto de poner la carreta delante de los caballos como lo hacen algunos. El salvaje que vive dentro de una caverna y dice, yo voy a inventar todo un sistema tecnológico y político para mí. ¿Y sabe a dónde nos ha llevado eso siempre? A las hambrunas, a las mortandades del estalinismo, del magoísmo, del hitlerismo inclusive. Nosotros estamos todos en pie de lucha. Simplemente para que las leyes que atentan los territorios de los pueblos indígenas sean derogados. ¿Qué hubieran hecho los japoneses con la selva amazónica? ¿Qué hubieran hecho los judíos con la selva amazónica? No quiero ni pensar. La inmensa cantidad de recursos que hubieran obtenido de 63 millones de hectáreas de árboles. Seguramente hubieran puesto en cada hectárea el doble de árboles que los que la naturaleza puso y serían dueños del mercado mundial de maderas y de muebles, con millones de empleos al interior. Nosotros, nada. ¿Por qué? Porque el Parlamento no quiere aprobar una ley para permitir la propiedad. Y no la concesión por 20 años, que es concesión rapiña. 20 años son muy pocos. Cuando se le dan concesión sobre mil hectáreas, entra, saca la caoba, tala, deforesta, destruye y se va. Los nativos protestan desde el pasado día 9 de abril contra una docena de decretos legislativos que consideran que atentan contra su derecho a ser consultados sobre sus tierras. Según las exigencias de un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos, algunas tierras podrían pasar a manos privadas y extranjeras. Algo que los indígenas consideran injusto y aseguran que las protestas hasta ahora se han llevado a cabo sin violencia. ¿Y qué pasaría si se eroga? Pogámonos en ese supuesto. Sí, no generaría un problema, ¿no? Porque tendríamos que hacer una legislación nueva, pero ¿cuál? O sea, una derogatoria nos deja en un vacío legal que nos deja sin capacidad de control. No podrían llevar a un panel de incumplimiento. ¿Y eso qué implicaría? Que podríamos ponernos sanciones, sea comerciales, sea sanciones de otra naturaleza, hasta la declaración de que el tratado no está siendo cumplido. El país no puede parar por usted. El Estado de Derecho para la propiedad de los inversionistas parece que hay Estado de Derecho, pero para el territorio y los pueblos indígenas no hay Estado de Derecho. Bueno, yo no me voy a quedar sin luz porque ustedes tienen un problema que no quieren dialogar, como comprenderá, ni nadie que esté acá en la ciudad. Le agradezco su participación y esperamos que estén más dispuestos y más abiertos al diálogo. No hay mucho que pensar ni imaginar. ¿A quién le conviene que el Perú se detenga? A los competidores del Perú. He dicho que detrás del señor Pizango estaría Venezuela. No tengo ninguna prueba, no tengo ninguna prueba, pero siempre se dice que hay que ver a quién le conviene. ¡Cójala al policía que vino a atacar solo! ¡Pierda a las olores que están volviendo a estirar bombas! Las personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos. Tú no tienes derecho de venir por aquí de ninguna manera. Eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo. Por el honor de nuestros colegas, lo vamos a lograr. Por ellos que nos están mirando, vamos a culminar acá. Pero nadie hace nada sin que yo le dé. Lo vamos a hacer bien, vamos a acabarlo. Esto ya está hecho bajo un solo letra. ¡No hay de rique, bravo! 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 Creo que hay dos policías detenidos acá, señoras y señores. Es algo primicia para ustedes. Los hermanos nativos han detenido dos policías. Vamos a ir hasta allá, señores, para ver esas caras de estos renegados también por el Estado. Aquí los pueblos no son delincuentes. Los pueblos solamente están defendiendo y reclaman sus derechos. ¿Eso es el responsable de la muerte de Policía? Por favor, Alan García. Es Alan García, es el presidente de la República. Acá es el gobierno el que ha metido balas. ¿Y la quema de locales? ¿A mí la hizo el gobierno? Es el mismo gobierno. ¿El mismo gobierno? Por favor, por favor. ¿Usted ha visto nativos? Nativos no estuvieron. Pero hay testigos, señor Pizango. Yo quiero decir por eso, el gobierno es el responsable de todos estos desvanes. Así actúa el extremismo contra el Perú. A declarar a nuestros pueblos en insurgencia. 22 humildes policías, asesinados con ferocidad y salvajismo. No hubo enfrentamientos, hubo asesinato. Fueron cobardemente degollados cuando se encontraban desarmados e indefensos. A esto le llama diálogo el extremismo. La ley garantiza la propiedad de 12 millones de hectáreas para 400 mil nativos. Y además garantiza 15 millones de hectáreas como santuarios naturales. Pero los extremistas, por consigna internacional, quieren detener al Perú. Quieren impedir que los peruanos se beneficien con el gas y el petróleo de su subsuelo. Unámonos contra el crimen. Que la patria no pierda lo avanzado. ¿Qué pasa con nuestra patria? Que no defiende lo fundamental que es su avance. Que es su progreso envidiado por otros pueblos. Hemos sufrido una agresión que es producto de una conspiración. Que es la de los que no quieren que el Perú progrese. O por sus intereses externos. O por su ignorancia elemental. Yo sé que la inmensa mayoría de peruanos quiere desarrollo, quiere empleo, quiere modernidad. Ese es el país mayoritario y moderno. Que tiene que oponerse a fórmulas de salvajismo y de barbarie que vuelven a aparecer. Y llamo al Perú a la unión. Piense cada uno de los peruanos en el último momento de cada uno de esos policías. Las ideologías absurdas, panteístas, que creen que las paredes son dioses y el aire es dios. En fin, todavía volver a esas fórmulas primitivas de religiosidad. Donde se dice, no toques ese cerro porque es un apu. No toques esos peces porque son criaturas de Dios. No me toques a mí esta zona que es un santuario. Y uno pregunta, ¿santuario de qué, no? Es un santuario porque ahí están las almas de los antepasados. Oiga, las almas de los antepasados están en el paraíso seguramente. No están ahí. Nos hemos reunido hoy día para rendir homenaje al dirigente popular, al cholo, dirigente del Perú. No me gustan los pitucos metidos a izquierdistas. Me gustan los hombres de color cobrizo, que son los verdaderos peruanos y pueden luchar por la justicia social. Nosotros somos un país andino. Es decir, un país esencialmente triste. No somos un país alegre, como decía, de Brasil, o los colombianos que son hiperactivos. Nosotros aquí tenemos indígenas que cosechan hojas de coca todavía. O sea, el hiperactivismo está allá. Tienen campeón mundial de vehículo, tienen torero de primera categoría. Todo eso es hiperactivismo racial, físico, genético. Siempre se lo explicaba así a Gaviria, un poco para consolarlo. Nosotros somos tristes y aquí todo está mal siempre. Hemos comprobado la transmisión de correos electrónicos desde el IP, el origen correspondiente a la computadora de la gente Arisa, hasta un IP existente en la ciudad de Santiago de Chile. Después de analizar estas investigaciones, quiero expresar ante el país, ante el pueblo chileno, ante Sudamérica y ante la opinión mundial, mi rechazo enérgico, categórico, a esta ofensa que se hace a la soberanía del Perú. Creo que estos son actos repulsivos, que no corresponden a un país democrático y que dejan muy mal la presencia de Chile ante el mundo. El secreto bancario del expresidente Alan García Pérez y sus ex ministros serían levantados tras la solicitud hecha por la presidenta de la Comisión del Congreso, que investigará el fallido proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto de Ica en el 2007. El pedido de levantamiento del secreto bancario y tributario de todas las autoridades nacionales, regionales y locales que tuvieron la administración de pliegos presupuestales extraordinarios para los efectos de la reconstrucción. 40.000 familias aún siguen viviendo en esteras y carpas. Y ellos se preguntan a dónde fueron a parar los más de 300 millones de dólares que el gobierno recibió en donaciones para la reconstrucción de esta zona. Del dinero de las donaciones canalizado a través de FORSUR, organismo creado para la reconstrucción del sur, solo se ha podido fiscalizar el 20%. Hay un error cuando se cree que vamos a sacrificar a todo el país solamente para Ica. Hemos invertido 2.070 millones de soles en Ica en los últimos tres años. Escúcheme, 2.070 millones de soles. Hollywood. Hollywood, entre los grandes inspiradores del consumo de droga. ¿Cuántas veces en el curso de una vuelta por los canales de TV Cable, que pueden ser 80 o otras señales, ve usted la historia de un narcotraficante y su triunfo eventual, su fortaleza? Y si eso lo asocia a los dibujos animados donde todo se transforma. ¿Por qué se transforma? Por la droga. Es implícito que el transformer es un drogado. No se dieron cuenta. Todo eso, todo eso, señores, va corrompiendo la conciencia de cada niño. Entonces, se ganará dinero con eso. También lo ganan los narcotraficantes, señores productores de películas, bastardas, y por narcotráfico. Eso es lo dramático. Bienvenido, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Acabamos de tener una excelente reunión con el presidente García. Quiero darle la bienvenida a la oficina Oval. Y también quiero saludar al pueblo peruano a través suyo y darle las gracias por su amistad. Coincidimos en la necesidad de detener aquí y ahora la proliferación de las armas nucleares y detener el desorden nuclear en lo que apoyamos firmemente la política del presidente Obama y no creemos que deba haber dilaciones en ese tema. El gobierno concedió el indulto por razones humanitarias al ex empresario de televisión José Enrique Cruciat. José Enrique Cruciat, de 77 años, se encuentra en una clínica particular por más de un año debido a problemas cardíacos. Su abogado señaló que el trámite del indulto se inició en el 2007. José Francisco, el hijo de José Enrique, se revela como que es con pinche brazo, uno de los brazos de la mafia de Montesinos, que era el que le conseguía tránsugas. No solo le vendía el alma de un canal de televisión, sino también estaba en el negocio de conseguirle tránsugas en el Congreso. Si José Francisco estaba metido en la mafia, entonces José Enrique, había cierta duda, de repente el viejo no sabe todo, hasta que vimos el video donde padre e hijo están recibiendo el dinero. En este informe realizado en el 2009 por el doctor José Luis Janampa, ex jefe médico del penal de San Jorge, detalla que una de sus visitas a Cruciat en la clínica estaba lúcido, no refería a molestias, hablaba por celular y tenía una computadora portátil. Durante otra visita lo encontraron en el gimnasio haciendo ejercicios intensivos. Yo estoy en contra de ese indulto, creo que fue una grave equivocación y que había detrás de eso una operación para devolverle un canal a la mafia fujimontesinista. Afortunadamente la opinión pública ha reaccionado con energía, se ha dado una marcha atrás y se ha conseguido atajar una operación que hubiera sido muy dañada. He actuado con absoluta buena voluntad cuando a una persona de 77 años y que se dijo que estaba en muy mala situación cardíaca y aparecía así en su lecho, le dimos el indulto por razones humanitarias como la constitución lo permite. Pero después de eso lamentablemente comienza uno a sentir que ha sido un poco burlado, porque una persona que está, digamos, en la última situación de salud no está en la playa, ni está en Asia, ni está en la costanera 700. García, en el temor de una investigación severa que iba a realizar Vargas Llosa sobre las corruptelas del gobierno autista, inventa a Fujimori, le da asesoría. El señor Hugo Otero, asesor de García, empieza a asesorar al señor Fujimori. El señor Fujimori le consulta a García para el debate. ¿Cómo debe enfrentar a Vargas Llosa en el debate? Y el Acra entusiastamente recibe el triunfo de Fujimori casi con el suyo. Pero en el Perú el presidente tiene un poder. No puede hacer presidente al que él quisiera. Pero sí puede evitar que sea presidente quien él no quiera. Yo lo he demostrado. Ilustre, compatriota, y no, Mario Vargas Llosa, todo el Perú se une a nosotros en estos momentos para expresar su orgullo y su alegría por tu triunfo, por tu trabajo empecinado de tantos años. Y para demostrar su homenaje, hemos creado una nueva condecoración que desde el primero en llevarla y por largo el tiempo se hace el único en tenerla. En estos momentos coloca entonces la insignia junto a la medalla de plata. Un beso en ambas mejillas. Y el presidente aplaude al premio Nobel de Literatura, Mario Vargas. Señor presidente, tan generosas, tan brillantes, tan de costumbre. Y desde luego también esta condecoración que recibo con toda la molesta de vida y muy consciente de que con ella tiene un mandato. El Perú tiene una imagen magnífica en la que les cayó. Se nos ve como uno de los países que realmente ha empezado no sólo a crecer económicamente, sino a vivir la modernidad en términos políticos. Es decir, a dejar atrás la barballa de la violencia, a cotejar pacíficamente nuestras diferencias y a establecer sobre todo consensos que nos den estabilidad y que nos permitan progresar. El día más feliz del gobierno de Alan García después de su juramentación fue el día que Vargas Llosa lo condecoró a él. Y el sonsornazo de Vargas Llosa pensaba que lo estaban condecorando a él. No, ese día Vargas Llosa lo condecoró a Alan. Alan lo chiboleó a Vargas Llosa. Hablo bien de ti para que hables bien de mí. El gordo estaba extasiado. Y Vargas Llosa... Cayó. Claro. No lo conocen pues. Alan es tremendo, ¿no? La actitud a la que a veces contribuye la prensa es que a los políticos los paren insultando en la calle. Y eso no está bien. Jaime termina por invitar a cenar a su casa al presidente de la República, Alan García. Según Bailey, durante la reunión el presidente lo animó a ser candidato. A contraparte, Bailey le confesó que no tenía suficiente dinero y le preguntó cuánto ganaba un jefe de Estado. Según la columna, García le habría respondido que 3.000 dólares, a lo que el periodista habría afirmado que con esa cantidad de dinero no podría mantener a su familia durante los 5 años que dura el mandato presidencial. Siempre según la columna, García habría soltado una risotada para luego pronunciar la frase de la noche. No seas c***o hombre, la plata llega sola. Muy bien, primero no sabía que Jaime era sacerdote y que tenía que hacer confesiones a donde Jaime. Segundo, tiene toda mi simpatía porque él es uno intelectual, es un novelista, de manera que tiene licencia para interpretar como quiera las cosas. Y me preguntó cuánto ganas, le dije, lo que gano. Gano técnicamente 16.000, pero con los descuentos de los impuestos realmente recibimos 12.000 soles. Y él decía, con eso no se puede mantener, en fin, tener estudiando en el extranjero a las chicas. Yo lo que respondí fue, a la política uno llega para servir, para cumplir y para ganar ciertas gratitudes. Después de terminarse del político, la plata viene sola, le pagarán 5 veces más por su programa, le pagarán 10 veces más por sus conferencias. Entonces no sería la presidencia para solventar bien ese cierto nivel de consumo. A eso me referí y lo dejo muy en claro. Cuando el señor García dice que la plata viene sola, lo que está desnudando es la corrupción que hay en este gobierno. Lo que está despejando es la duda de que todos los usos que se ha hecho del dinero público venían con coemisiones. Según Bailey, el jefe de Estado habría asegurado que de salir electo Yantumala, él propiciaría un golpe de Estado para evitar una posible presidencia del nacionalista. Aunque me metan preso, Humala no será presidente, habría dicho. No solamente cómo se puede volver millonario, cómo se puede hacer plata desde la política sin trabajar, sino también le está revelando sus intenciones de dar un golpe militar, un golpe de Estado al país en el caso de que Ollanta Humala llegara a la presidencia de la República. Eso obviamente es un grave atentado contra la democracia, es pues demostrar que ya hay un fraude electoral en marcha. Dolorosamente durante 16 años, los primeros 11 kilómetros que fueron construidos integralmente con 30 vagones desde Villa El Salvador hasta el puente de Atocongo fueron olvidados en medio de la burla, en medio del escarnio de quienes no han puesto nunca un ladrillo por el Perú. Esos son los que más hablan y critican. Sorprende a muchos amigos y adversarios que mi alma esté libre de rencores por todo lo que yo he sufrido por este proyecto. He visto mi nombre escarnecido en los periódicos y en las estaciones policiales de todo el mundo. ¡Viva el tren eléctrico de Lima! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Le habla Rosa María Palacios. Muy buenos días. ¡Oh, qué sorpresa, Rosa María Palacios! Estamos aquí en la mesa. Presidente, ¿hay un voto...? No, no hay que estar siempre en la mesa, Rosa María, porque se pone usted como yo y se está mal. Eso sería un poco difícil, presidente. Y usted me contó que efectivamente no, que nunca había tenido un diagnóstico de bipolaridad. No sabe la catafila de mails que me llegaron. Y me dijeron, te está mintiendo. Alan, toma litocarp. ¿Alguna vez ha tomado alguna pastilla? No conozco eso. ¿Qué será? No. O sea, usted diagnóstico psiquiátrico nunca ha tenido. En absoluto. Y hablando de afecto, presidente, ¿está solo usted? Sí, yo estoy por el momento solo, pero tengo que estar con alguien siempre. Porque lo que circulaba en Lima es que usted está con Kuki, ¿no? La otra leyenda urbana. ¿Sigue con ella? ¿Está con ella? ¿Con la madre de Dantón, de Federico? La madre de mi hijo. Me visitan frecuentemente y estamos muy bien. ¿Pero son novios? Sí, pues podría decirse. ¡Uy, presidente! Me han dicho que yo intimido a los hombres, presidente. Los inhibe, los inhibe. ¿Pero usted se intimida ante una mujer o un presidente de la televisión? No, ante ti jamás, no. Por supuesto. Ahora que es la que viene coqueta el presidente. A mí no me agarra. Me está coqueteando. Sí, claro. Pero yo creo que a usted le gusta el rubio y ese argentino. No, a mí me gusta lo que esté al frente. Como buen peruano y buen pobre. Bien cholo, bien cholo. Cholazo. ¿Estás viendo la palma? Sí, la palma. Oye, perdóname. Bueno, a ver. ¿Qué cordial? ¿Yo? Sí, pero un poco roja. ¿Colorada? Yo nunca, nunca he venido a este comedor por una razón. Porque lo utilizaba el general Odría para comer chifa mientras mi padre estaba en la prisión. En el frontón. Político sin humor y político sin música es político sin alma. Pobre amor, si supieras que te extrañó. En la eterna condena de esperarte. Pido al cielo el milagro de encontrarte. Amor, nuestras vidas morirán sin separarse. ¿Se sentirá usted nostalgia del poder? El poder siempre es una obligación y una nostalgia, inclusive cuando se ejerce. Porque uno sabe que hay muchas cosas que quedan por hacer y quisiera hacerlas. Y yo siempre he dicho, en el lugar que Dios me dé, yo estaré al servicio del Perú. No tengo otra cosa que hacer. Nada más me interesa que servir de alguna manera al país. ¿Cómo se hizo rico Alan García? Sí. Esa es la gran nota. ¿Cómo se hizo rico Alan García? Cada uno de nosotros. Esa es una deuda que tenemos todos los periodistas con los lectores, televidentes, radioescuchas. ¿Cómo se hizo rico Alan García? Hay que meterse en la cabeza. Tarea pendiente. ¿Cómo es rico Alan García? Porque nunca tuvo un gran trabajo. Es más, creo que nunca trabajó. Es más, nunca tuvo éxito empresarial porque jamás ensayó tener éxito empresarial. Ni siquiera fracasó porque tampoco lo... No, no. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde? A ver. Y los peruanos no se hacen esa pregunta. ¿De dónde es rico Alan García? A ver, para trazar su carácter, para definir más o menos cuál es su bitácora personal. No, no, no se hace esa pregunta. Queridos compatriotas, yo sé que he trabajado con mucha energía y con mucha pasión porque no podía desaprovechar la segunda hermosa oportunidad que ustedes me dieron generosamente. Quise ir más rápido, quise acortar etapas y con esa pasión tal vez he ofendido a algunos. Hoy entregamos totalmente reconstruido y ampliado el nuevo Estadio Nacional del Perú. Y en esta circunstancia, después de recibir a las viejas glorias de nuestro deporte que nos dieron lauros y alegría, recibimos a nuestra selección nacional, que nos ha dado el impulso y la alegría del Perú, el impulso y la alegría de saber que la patria puede triunfar y que nos van a llevar al Mundial de Fútbol para enaltecer la bandera de la patria. Declaro inaugurado el nuevo Estadio Nacional del Perú como homenaje a las juventudes de la patria. Y sepan ustedes que por lejana que sea la distancia o por profundo que sea el sueño de la muerte, siempre estaré a su lado. Les pido apoyar al próximo gobierno y al nuevo presidente para que el empleo y la justicia se afirmen en nuestro Perú. Finalmente, doy gracias a la providencia y ruego a Dios dar felicidad, amor y prosperidad a cada uno de sus hogares y bendecir al Perú. Al alejarme de la vida pública, les recuerdo que estamos triunfando ante el mundo. Sigamos adelante con la frente en alto y a paso de vencedores. Muchas gracias. Puede haber mil empleados honestos y capaces, pero si cinco o diez de ellos se corrompen, el lodo de la sospecha mancha todo el sistema. A pesar de los esfuerzos y advertencias en una administración que cuenta con más de un millón de funcionarios y empleados, no es posible fácilmente erradicar totalmente la corrupción. Creo que es la tarea más difícil que cualquier gobierno puede encontrar y es un tema que en los últimos seis gobiernos ha terminado ensuciando al sistema por su carácter de escándalo. Nuestro país está plagado de lobistas que a través de los teléfonos o de la promesa de comisiones buscan acelerar los trámites, forzando las leyes o ganar información privilegiada para venderla. El caso de los petroaudios conmovió grandemente al país y al gobierno, haciéndole olvidar sus avances económicos y sociales. Es un grave crimen, pero también la grave falta de quienes los escucharon por el hecho mismo de prestarse a oír. Espero que el Poder Judicial actúe ya y con su máxima severidad. Este caso permitió descubrir también la mafia de compra-venta de intercepciones telefónicas. Descubrir esa banda de muchos años que escucha por contrato para chantajear ha sido un tema dramático, pero también lo es la posible pérdida de alguno de esos registros auditivos. Y porque es parte también de la corrupción aceptar el estipendio de gobiernos extranjeros para querer vender nuestra patria. Me lleno de orgullo porque digo ya está, ya está cumplida una parte de la vida y del deber. Y eso es lo que tiene que hacer un hombre político, sentir que ha hecho algo. Palabras, el viento se las lleva. Juramentos se traicionan día a día. Lo importante es dejar obras. Y las obras hablan por mí y las obras seguirán hablando por mí más adelante. ¿Quiere usted volver a ser presidente? Si las circunstancias así lo exigiera. Por mí no tengo esa ambición. He sido presidente dos veces. Pero dice, sin las circunstancias. ¿Quiere volver a ser presidente? Un peruano, un latinoamericano, si ve que es útil y que puede ser más útil que otros, sin engañarse por ambición, pues tiene que estar a disposición de la nación. O sea que usted estaría dispuesto en el 2016. No en esa forma de titular. Simplemente digo, esperaré y veré. No he nacido para ser presidente tres veces o cuatro veces, por favor. Lleva dos, pueden ser tres. Depende de Dios en el que creo. Pero usted quiere llegar al Bicentenario. Pero ¿qué cosa al Bicentenario? Si vivo, estaré ahí con mi bandera. Pero Alan García puede estar ahí, será el expresidente en el estrado, pues no. ¿Qué cosa que cree que tengo que ser yo el presidente que grite ese día? O sea, ¿no tiene una obsesión por llegar a ser tres veces presidente del Perú? La verdad que no. Le prometo que no. Ok, bueno, vamos a creerle. Vamos a ver que eso se... Sí, crea usted alguna vez en las personas. Ay, presidente García. Yo, el 2016, si todavía vivo y todavía tengo programa en algún lado, espero sí seguir siendo periodista toda mi vida. Espero, presidente, volver a entrevistarle y decirle, ¿se acuerda cuando en el 2013 me dijo que de repente ni se lanzaba? Enlaten lo que acaba de decir. Yo la recibiré en Palacio. Y entonces... Entonces ir buscando pulgas, cacería de pulgas se llama, con fusiles, mirando. Mire usted, ese vidrio está medio con vapor. Tendría que haber puesto otro vidrio. Mire, está el suelo que está medio rajadito. Eso es lo que descubre. Así evaló el expresidente Alan García el trabajo de la mega comisión que investiga los supuestos actos de corrupción de su último gobierno y que ha señalado presuntas irregularidades en la reconstrucción de los colegios emblemáticos nacionales emprendida en el quinquenio pasado. Pero ir a buscar que el vidrio está rajado, a mí me parece un poco una tontería, ¿no? Lo real es que durante el gobierno de Alan García se concedieron 5.500 indultos y conmutaciones. 3.207 conmutaciones se concedieron a sentenciados por tráfico de drogas, 400 de ellos en forma agravada. Se liberó a familias enteras y a bandas que en algunos casos han vuelto a delinquir. Para tranquilidad de mi conciencia, para mis simpatizantes y amigos y para todo el Perú, que no se ha infringido ninguna ley ni existe ninguna falta ni delito en este caso. Y por momentos pienso que este tema de indultos y de reducciones de pena, alguien lo ha empujado para ocultar detrás una decisión que puede ser negativa y puede ser positiva y que yo apoyaré, porque es de quien tiene la facultad discrecional de hacerlo. Pero creo que ya el tiempo está pasando y hay varios temas en los cuales hay que decir las cosas claramente. Sí o no al tema del señor Fujimori, sí o no a la reelección conyugal, creo que ya llegó el momento de hablar claramente al Perú. Muchas gracias. Mi padre fue un hombre que entregó ocho años de su vida en la cárcel, en el frontón, cuatro años desterrado fuera y otros cinco años clandestino viviendo en un sótano al lado de allá de la torre. Y lo más doloroso que puede haber habido para él es que a su hijo le dijeran que se ha robado dinero. Pero los que hablan así no entienden qué cosa es la historia, qué cosa es la gloria, qué cosa es formar parte de un movimiento espiritual. A uno lo pueden acusar de todo, a veces de equivocado, de mandón, soberbio. Lo pueden acusar de muchas cosas, pero aquí robarme un pedazo de oro, lo voy a llevar al otro lado. Eso entra en el libro de historia, eso es un mamarracho, eso lo piensan así los pequeños. Eso lo hubiera dicho mi papá. Lo que me causa sorpresa es que vengo a responder preguntas sobre un tema respecto del cual ya existe dictamen. No es posible que se convoque a una persona, a un expresidente de la república, a responder sobre temas que ya están sentenciados. Y como ustedes verán, ya se especifica cuál es la conclusión de la comisión que encuentra absolutamente con error y con ilegalidad responsabilidades. Yo creo que esto demuestra clarísimamente que esta supuesta comisión y este trabajo de investigación son solamente condicionamientos políticos dictados desde Palacio de Gobierno para preparar otros planes electorales que tengan que ver seguramente con sus aspiraciones y deseos. Las televisiones, las radios, los principales periódicos del país están dentro de esta operación de demolición, no sólo de Nadine Heredia, sino del gobierno y en última instancia de la democracia. Yo creo que hay un responsable muy grande detrás de esto y es Alan García. ¿En qué sentido? Me parece que Alan García es el hombre más inteligente que tiene la oposición sin ninguna duda. Es un hombre que está en campaña, quiere ser reelegido por tercera vez, quiere ser presidente. Creo que la popularidad de Nadine Heredia lo ha descentrado, lo ha desquiciado y sobre todo el hecho de haber amenazado a su candidatura por la investigación, por la megacomisión, el asunto de los narcoindultos. El Estado tradicional es un Estado gordo, tiene soroche cuando sube el cerro, tiene soroche cuando va a Huancabelica, tiene soroche cuando va a Purímac, le da soroche. Hoy día queremos cambiar esto. Una nueva forma de gobernar, una forma nacionalista de gobernar, es un Estado atlético. Ayer el presidente estuvo en Huancabelica y me parece a mí que con exceso, por eso hay que reaccionar. Dice, aquí nunca ha llegado ningún gobierno y menos de los panzones. Le gusta mucho el cuerpo de los hombres, menos de los panzones. Entonces yo le respondí, señor, a los dos años que usted tiene, yo había ido siete veces a Huancabelica, había multiplicado por diez el presupuesto de inversiones y finalmente le dimos electricidad a 323 pueblos con 60 mil personas en Huancabelica. Usted hasta ahora no le ha dado electricidad a ninguno. ¿Le molesta mucho cuando habla en esos términos? No, me encanta que se fije en mi cuerpo, cómo no, mi vanidad va por ahí también. Ahora intentaré bajar de peso para ver si le gusta un poco más. Hay que dar las explicaciones del caso y tratar de defenderse solo. Me complace que la candidata del gobierno me responda. Supongo yo, no estoy en la mente y en el corazón de toda la ciudadanía, que mayoritariamente en efecto no cree, ¿no? Ni a la primera dama ni al primer damo, sino que es que se ha dicho muchas veces, sí, pero no, no, pero sí, y entonces, y mientras tanto empujaban globos de ensayo, pero doy por terminado el problema. Que lo que ustedes sufren, lo detuvimos en el año 2006. Yo le pregunto a todos mis amigos, especialmente esos empresarios y de la clase media, ¿qué hubiera ocurrido, señores, si en el 2006 triunfaba el chavismo aquí, como entonces era la bandera de quien ahora nos gobierna? ¿Cuánto valdrían sus empresas? ¿Cuántos trabajadores habrían perdido el empleo? ¿Qué carestía estaríamos sufriendo como Venezuela, donde, perdonen ustedes la licencia poética, no hay ni papel higiénico y tienen que utilizar otras cosas? Eso lo detuvo el aprismo, amigos, sin Washington y sin Moscú. Solo el aprismo salvará al Perú. El Poder Judicial declaró nulas las declaraciones brindadas por el expresidente Alan García de los pasados 4 y 30 de octubre de 2013, además de las que dio en fechas posteriores ante la megacomisión del Congreso sobre diferentes presuntos casos de corrupción, entre ellos los llamados petroaudios y la conmutación de penas o narcoindultos. Según la Corte Suprema, las conclusiones de los ocho informes elaborados carecían de validez, debido a que se estaría atentando contra sus derechos constitucionales. De aprobarse estos, el mandatario podía haber quedado inhabilitado de ejercer todo cargo público, además de hacerse acreedor a una acusación constitucional. Ello ha generado polémica e indignación en varias agrupaciones de oposición al aprismo, calificando a la decisión como un antecedente nefasto para la historia del país. En marzo del año 2011, en su propia casa, el señor Vargas Llosa me dijo que Pedro Pablo Kuczynski no debía ser candidato por ser lobista y por ser norteamericano. Exactamente eso me dijo y me sorprenden ahora sus declaraciones. ¿Lo ha respaldado más bien? Dice que él votaría por PP. Por eso me sorprende mucho lo que he escuchado. Hasta que se dejaron ver juntos, ya no como adversarios, sino como una coalición. La llamada Alianza Popular. Nosotros hemos tenido diferencias coyunturales, tal vez electorales, pero el pasado es el pasado. Nosotros representamos una alianza para el futuro y con el pueblo peruano. Señora. Líderes comprometidos, capacidad de acción desde el primer día. El Perú avanzará y comenzará a caminar y a correr como demanda. Pero aquí, en esta ancha avenida, donde está como testimonio el tren que ahora pasa, ese tren que significa velocidad, ese tren que significa transporte seguro, limpio, ecológico y rápido. Se convirtieron en los padrinos del pequeño Jake, el bebé que vio la luz el primer minuto del 1 de enero del 2016 en el Instituto Materno Perinatal. Padrinazgo que esperan les dé un buen augurio en esta campaña. El padrino de todas maneras, la madrina va a mover. ¿Qué fue? ¿Qué alcanzó? ¿Qué fue? ¿Los regalitos? ¿Qué fue? ¿Los regalitos? El regalo básico es que nuestro ahijado tenga una cuna. Alan, presidente, tu mejor elección. Y ya tenemos esperanza, con Alan, presidente, el Perú sí que avanza. Marca el mapa con la estrecha, mapa con la estrecha. Por un Perú con más trabajo. Marca el mapa con la estrecha, mapa con la estrecha. Alan, el voto seguro. Ha sido la cosa, pero ¿dónde está? Sí, ¿qué te parece el último juego de Alan? Mira, está muy a la moda. Mira, y pasando el yate atrás. Política, a lo que se llama. Mira, se ha puesto una gorra como reguetonero. Lo que pasa es que tiene que conectar con el nicho juvenil. Entonces se ha puesto la gorra. Ahí está Mario Hart. Mario Hart. Sí, vamos a derrotar a la inseguridad. Gracias a los jóvenes presentes, de los cuales es el próximo gobierno. Considero fundamental, en este día de las rondas campesinas y aquí en Cuyumalca, reiterar que cualquiera sea el próximo gobierno, tiene que restituir el apoyo a los hijos de los ronderos. Tiene que dar seguro médico y social a los ronderos que cumplen una función tan importante como los organismos del Estado. La gente de la zona te dice que no se hizo lo que se debió hacer y que se desabandonó. Se hizo de nuevo toda el agua potable del pisco. Toda, integralmente. ¿Por qué la gente está molesta? Porque la gente es así, pues porque hay personas que hablan por el micro así. Perdón, hay una llamada que espera. Hay gente que vive otra realidad. Hay 30 mil oficiales y técnicos en las Fuerzas Armadas y pueden participar y pueden resguardar instituciones. La gente dice, pero se van a exceder, va a haber crímenes. Pero qué cosa, son de otra raza dispuesta a matar a los demás peruanos. Me parece una ingratitud absoluta. Lo digo como que he sido presidente dos veces, respeto y tengo gratitud por las Fuerzas Armadas que al final mientras conversan en un cafetín los que opinan y los que hablan y los que denigran a las Fuerzas Armadas, están en cualquier cafetín de Miraflores, las Fuerzas Armadas han estado en las serranías caminando, perdiendo la vida. ¿Por qué no está despegando Alianza Popular? Nosotros venimos de ser de alguna manera demolidos durante cuatro años y medio con megacomisiones y bastantes titulares en los medios y es natural que nuestra votación, como en el año 2001, se siente un poco inhibida de decir directamente yo votaré por Alan García. Mira, esto lo veo natural y hasta justo, defensivo por parte de la población, pero estoy convencido que en los últimos días verá usted cómo las cosas cambian, cómo han cambiado en dos oportunidades ya. ¿Usted indultara y conmutara la pena de más de 3.000 personas acusadas de narcotráfico, más de 1.300 o 400 acusadas de robo agravado? ¿Usted cree que la gente ha tomado bien eso? Bueno, sobre el tema yo diría dos cosas. Primero, que no hay nada que vincule a Alan García con ningún acto de corrupción en eso y ha sido muy claramente señalado. Segundo, que todo lo que se habló de corrupción quedó convertido en un caso en el Poder Judicial y la Corte Suprema. Pero Chinguel está acusado también de asociación ilícita, o sea, se demostró que había una asociación ilícita. Está perfecto y que lo castiguen y que lo aprisionen y que sea sancionado, pero es un caso, no es esta maraña de miles de casos que presentaron. El otro tema es, a la población, después de todo lo que se dijo en estos años, ¿le gusta o no le gusta? Estoy seguro que no le gusta. Muy bien, no lo volvería a hacer. No lo volvería a hacer. No, no. ¿Bagua fue un costo social? Lo que hubo allí fue, no un estallido de la policía contra la población, eso está filmado y la Defensoría del Pueblo así lo manifestó, sino un grupo preparado que asaltó a los policías que entregaron sus fusiles sin saber que iban a ser fusilados con ellos. Y después degollados, eso fue un asesinato de policías. Se habla y se habla de bagua. Acuérdense todos que lo que ocurrió fue la muerte de más de 20 policías. Hubo una reacción evidente de la policía y murieron 10 pobladores. Todo es lamentable, pero la verdad es que si hubo un error allí fue extender demasiado el diálogo. Tal vez actuando con energía en el primer momento se hubieran ahorrado las vidas de esos policías en primer lugar. También señaló que los ciudadanos de estas zonas no eran ciudadanos de primera clase, no eran de primera clase. Perdón, perdón. Le exijo, ahora sí formalmente, que usted me diga en dónde, porque eso es una mentira absoluta. Está en el video. Le ruego que la pase. Dice que no son de primera clase. No, lo que he dicho es que en nuestro país no hay ciudadanos de primera y segunda, eso es lo que he dicho. O sea, como poniéndonos a todos por igual. Por igual. Sí, lo entiendo. Pero le ruego que eso no se repita porque esa es una de las maldades que se usa contra los políticos. Desfigurar la historia y poner frases que uno no ha dicho nunca, como eso de que la plata llega sola. Esa es otra sinvergüencería de algún periodista que la dijo él y entonces me la atribuyen a mí. Esas son barbaridades contra las que hay que protestar en algún momento. Perdone que lo haga ante personas tan simpatizas. Permítame. Durante su discurso, el líder aprista recibió el impacto de un huevo en la cabeza. Ahí está. Momento que fue registrado por las cámaras de televisión. Sin embargo, García Pérez continuó dirigiéndose al público. Su cara lo decía todo. Y es que la poca presencia de seguidores a su decaído mitin enfureció el candidato por Alianza Popular, quien no dudó culpar por la pésima convocatoria a José Zafra, su dirigente. No solo dio un golpe al carro, también a este agente policial, evitando en todo momento tener contacto con sus simpatizantes que buscaban saludarlo. Así reaccionó el candidato presidencial, Alan García, luego de salir del local privado donde se realizó un mitin solo con los militantes de Alianza Popular en Huancayú. Aunque trató de mantener la sonrisa, en reiteradas veces no pudo contener su molestia, incluso con sus propios coordinadores de campaña. Además, en el recorrido que realizó García, los miembros de su seguridad agredieron a dos jóvenes que protestaban en su contra. Otros simpatizantes de partidos de izquierda también se movilizaron, llegando al hotel donde se hospedaba para lanzar huevos. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Soy un hombre de fe y usted no me es indiferente, doctor García, porque usted encarna la impunidad, porque usted ha pervertido los valores del Perú, porque tiene que responder ante la justicia por el enriquecimiento ilícito, por el BCCI, los Mirage y el fiscal Morgenthal, por su departamento de París, por el dólar MUC, por la fundación Rayón du Soleil, que usted creó en Ginebra con sede en Liechtenstein, por el caso Lava Jato y las coimas de Odebrecht, por las coimas del tren eléctrico Sergio Siraguz y las cuentas en Gran Caimán, en el Barclays Bank, por los crímenes como la masacre de los penales, el comando Rodrigo Franco, las ofensas a las comunidades nativas y el baguazo llamando a los ciudadanos de segunda clase, por la persecución a los maestros, por las colas, por la inflación, por los paquetazos, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país y será juzgado por la nueva justicia. Tiempo vencido, señor Oliveira. Muchísimas gracias. Por favor, aprovechar el tiempo para las propuestas, evitar los ataques personales. Tiene 30 segundos el señor Alan García para comentar, responder o preguntar al señor Fernando Oliveira. Yo no recojo ofensas ni las cometo, mucho menos por parte de quien ha sido capaz de llevar cartas falsificadas ante el Papa para calumniar al Cardenal del Perú, Juan Luis Cipriani. Solo quisiera volver al punto fundamental. Necesitamos hacer justicia a sectores importantes como los taxistas y mototaxistas, brindándoles jubilación y seguro de salud con el impuesto selectivo al consumo. Tiempo vencido. Muchísimas gracias al señor Alan García. Responde el señor Fernando Oliveira. Como siempre, como siempre, el doctor García y la corrupción se niegan a responder. Esa es la conducta de quien controla jueces y fiscales. Eso acabará el 28 de julio. Tenga la seguridad, usted va a ser juzgado por la nueva justicia y va a ser condenado por los jurados con participación popular que allí habrá. Y por eso es que nosotros aplicaremos el mayor presupuesto de la República al sector educación para que un pueblo que sabe no lo engaña a nadie, no lo engaña a un charlatán, no lo engaña a un comandante, no lo engaña a una japonesa, no lo engaña a nadie. Yo sé que esa persona ha hecho su vida política gracias a mí, llenándome de injurias jamás probadas, jamás enjuiciadas ni analizadas, pero ha hecho su vida política gracias a eso. Y ahora vuelve a las andadas y era su oportunidad de oro, porque imagino que muy pocos peruanos ven con seriedad esa candidatura. Solo quedaba el camino de ignorar y utilizar estos valiosísimos segundos en hacer propuestas concretas. Saludos a todos los peruanos, la ciudadanía ha expresado su voluntad y es clara y lo que quisiera en esta noche es agradecer a todos los peruanos que hayan participado en esta importante cita electoral que garantiza un cuarto gobierno democrático en la historia de nuestra patria después del último episodio golpista de 1992. El partido tiene una larga historia y en muchas circunstancias hemos tenido dificultades. Esta es solo una de ellas. Los convoco a pensar en el largo plazo de la ideología de Aya de la Torre y llamo a quienes tengan la responsabilidad de dirigir el partido en el futuro a partir de este momento a pensar profundamente en algo que los artistas del Perú repiten con orgullo. El APRA nunca muere. Y no muere porque representa una ideología que a veces es replicada por unos o por otros, pero que continúa siempre como el ejemplo extraordinario de un movimiento que entregó vida, cárceles, persecución, destierros y que sigue allí, firme. Todos van a caer, pero Alan García no van a lograr probarle nada porque siempre ha sido el más listo. O sea, la idea no es que usted es el impecable y el impoluto, sino que usted, con usted nadie se va a atrever, ni tan siquiera Odebrecht. Pero es muy gracioso. ¿Por qué cree que hay esta percepción? Esto es muy simple, porque yo no tengo precio, Anuska, ni de venta ni de alquiler. ¿Cuándo lo entenderán? Y cuando me muera, ojalá todos los que han hablado mal de mí y tanta gente que habla sin saber y repite lo que escucha en las radios y en los periódicos, ojalá vayan a mi tumba y digan, ¿sabes qué? Me equivoqué. Porque no te encontraron ni un centavo ni a ti ni a nadie. Para mí la única riqueza valedera es el honor y representar a la nación. Y si he podido hacerlo dos veces, eso vale por 50 bancos, tiene el precio de 50 bancos. ¿Qué me interesa lo demás? O sea, nunca lo entenderá mucha gente, por Dios, nunca lo entenderá mucha gente, pero cuando me muera, y todos esos que hablan porque repiten, repiten y repiten, tengan que ir a mi tumba, tendrán que pensar un momento. No era cierto lo que decíamos, nada más. Pero yo vengo a decirles, documentada y probadamente, que no tengo nada de lo que reprocharme y que después de un año de delaciones, descubrimiento de cuentas, transferencias, nada me involucra. Una empresa que hacía las ocho más grandes obras del Perú desde mucho antes. Naturalmente tenía que dar cuenta de sus avances y proponer inauguraciones, cerrar algunos de los pasos que estaba dando en la construcción. Todo eso lo explicaré ahora, para eso he venido. Diferencia muy bien el caso de Lavallato, que es un escándalo continental, y además un escándalo de corrupción gravísimo. No el más grande que ha tenido el Perú, que ha habido muchos mayores, pero que ha comprometido hasta ahora, por declaraciones claras, dos expresidentes de la República, y eso es gravísimo. El otro tema, las alusiones que se hacen a mí, no las hacen los que hacen delaciones en Brasil, o Marcelo Odebrecht, o señor Barata, las hacen analistas, periodistas y adversarios. Y entonces hay que buscar, si el señor Dirceu, un exministro de Lula, vino a visitar, ahí está la clave. Pero vino, según se sabe, con una empresa que al final no hizo ningún negocio, y que ante el Tribunal Federal declaró enfáticamente en Brasil y bajo juramento, no he pagado nada a nadie porque no hice ningún negocio. Yo me he dado el trabajo de buscar solamente esa parte de las agendas del señor Odebrecht, y descubierto que hay 37 AGS en todas partes del mundo. Bueno, pero si no fue usted el AGS señalado en la anotación 37, este relatorio de la Policía Judicial brasileña, ¿Quién es? Porque evidentemente estamos hablando de Olmos. Bueno, usted puede tomar un avión y preguntarle al señor Marcelo Odebrecht. Ayer me preguntaron qué pasará con el huracán Odebrecht. ¿Pasará al costado? ¿Pasará al costado? ¿Y usted una vez más saldrá indemne de eso? Para cólera de mis adversarios, la desesperación de los que botan espuma porque dicen ¿cuándo viene Alan García a este lío? Nada más. Si se comprueba que es un soborno, pero en este país donde los presidentes, casi sin excepción, salvo el que habla, reciben millones en cuentas. Dígame usted, hemos terminado persiguiendo 70 mil dólares por una conferencia. Uno. Pero en segundo lugar, acaba de decir el señor Grillo justamente que no tiene nada que ver con ninguna obra ni soborno en el Perú. Pero uno no puede vivir bajo suposiciones. Yo no puedo decir que usted es un criminal repetirlo, repetirlo y repetirlo hasta que todos lo repitan. Esa es una mecánica horrible. ¿Eso es lo que han hecho con usted? En gran parte lo han hecho porque llevamos tantos años. ¿Dónde están mis millones? Al señor Toledo. Dicen que usted es muy hábil, que por eso no se encuentran. Bueno, no. Posiblemente tenga algo más de formación académica. Y algunos me creen inteligente. Pero deducir de allí que por eso no encuentran los temas. No, yo tengo amor a la historia, amor al Perú y a mi partido. Hemos dado cuenta en la presentación de nuestro requerimiento de que ahora sí se le va a investigar como corresponde al ciudadano Alan García Pérez por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht. Este juzgador resuelve amparar el requerimiento fiscal y resuelve declarar fundado de requerimiento fiscal y en consecuencia impóngase la medida de impedimento de salida del país en contra del investigado Alan Gabriel Ludwig García Pérez en las diligencias preliminares que se siguen en su contra por la presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en Arabia del Estado. Para mí no es ningún castigo ni deshonor poder estar permanentemente en mi patria. No es ningún castigo estar 12 o 18 meses en el Perú. Y sé que para eso se está ofreciendo de la manera más criminal beneficios a cualquier delincuente para que él, a cambio de esos beneficios, pueda incriminar sin ninguna prueba al señor García. Sin ninguna prueba. Yo responderé a eso y aprovechando estos 18 meses estaré a disposición para presentar las contrapruebas. Todo el que dice algo tiene que probarlo. No basta con su dicho. Podría decir que lo compré a usted. No basta con mi dicho. Se nos informó de la misma fuente confiable que el lunes 19 se pediría una detención preliminar en mi contra. considerando que era abusiva e ilegal usé de mi derecho constitucional a solicitar asilo en la Embajada de Uruguay. El asilo es miedo. El miedo a la posibilidad de que la cosa sea vista. Yo no creo que sea miedo a la cárcel. Es que la cosa sea vista desde el punto de vista judicial. Que se pueda demostrar como parece que se va a demostrar la dación de dinero negro a manos de García y de algunos testaferros que fueron a parar a Andorra. Es una actitud cobarde e irresponsable lo que ha hecho García. Está comprometiendo la política exterior del país. Está mintiendo groseramente cuando se autodenomina el perseguido político. No lo es. Más bien quiere hacerse pasar como víctima el que ha sido victimario. Yo soy un testigo de excepción cuando hemos sido gobierno como nos han enfrentado este bloque antidemocrático que es el fujimurismo de Alapra. Mario Vargas Llosa señala que sería una vergüenza que Uruguay otorgue asilo al ex presidente Alan García. En su columna Piedra de Toque que publica en el diario El País de España señala que el pedido de Alan García justificándose en una persecución política es grotesco porque en el Perú de hoy no hay un solo preso político y nadie es perseguido por sus ideas o filiación partidista. La agresión al ex ministro Luis Alba Castro fue el pico de violencia que obligó a la policía a cerrar filas. Tremenda bronca despertó la curiosidad de Alan García a quien se le vio entre las cortinas del segundo piso. Ya lo anunció el presidente del Uruguay y ya lo anunció con el canciller Popolicio el Uruguay no otorgó el asilo al ex presidente Alan García y el ex presidente Alan García ya se ha retirado de esta reciclación. Bienes, cuentas, millones delaciones brasileras y no las tendrán porque no hay nada. Yo ya me cansé de decir si otros se venden yo no. Pero son 12.6 millones aproximadamente de dinero encontrado en gente de su entorno gente que trabajó en su gobierno gente que trabajó estrechamente vinculada a usted. ¿Por qué no pensar que el destino final era usted? Aquí nos hemos acostumbrado a esta obsesión desesperada como Humala Pedro Pablo el señor Fujimori y la propia hija del señor Fujimori están en la cárcel ¿por qué Alan García no entra a la cárcel? Especulemos que cualquier cosa que haya puede ser en el entorno tiene que ser de él. Bueno, demuéstrenlo. ¿Dónde está mi cuenta? La cuenta de Alan García ¿dónde están los bienes que tengo? ¿Qué barbaridad? Rechazo tajante enfáticamente es decir acuso de asesinato moral a las personas que se atreven a decir eso. Soy el hombre más investigado del Perú en los últimos 30 años y lo que tengo es absolutamente producto de mi trabajo y así se ha demostrado durante todo este tiempo. Mientras tanto conservo serenidad y tranquilidad porque les repetiré hasta mi muerte. Otros se venden yo no. Estas son algunas imágenes del allanamiento del miércoles de esta semana en casa del expresidente. Imágenes que ayudan a dilucidar detalles pero que también revelan hechos desconocidos hasta ahora. A las 6 y 27 de la mañana aparece el expresidente Alan García parado en el descanso de la escalera hacia el segundo piso. Ya está cambiado con ropa casual oscura e intercambia palabras con el fiscal. Acto seguido parece tomar aire y mientras no deja de mirar al fiscal y a la gente que ya empieza a acercarse al pie de la escalera sube hasta el segundo piso el arma empuñada es visible por solo un segundo. Casi de inmediato uno de los agentes va detrás de él pero al terminar la curva García ya se había encerrado en su habitación a pocos pasos de la escalera. Eran las 6 y 28 de la mañana. El agente y uno más empiezan a tocar la puerta. El desenlace trágico ya es conocido y sucedió a las 6 y 31 de la mañana. El presidente García ha dejado existir hace algunos minutos. Para nosotros los apristas que somos su familia es un acto de dignidad y de honor frente a una persecución fascista. La decisión que ha tomado es una decisión de dignidad y de honor no permitiendo quien ha sido ungido dos veces por el pueblo del Perú como su presidente no se ha humillado y no se ha vejado por quienes quieren utilizarlo como un trofeo de carácter político. Impactan conocer cuál había sido la decisión del quien fue presidente de la República Alan García Pérez de pretender atentar contra mi vida también un poco preocupa la actuación que tuvo el Congreso anterior en la comisión que presidía Jorge del Castillo Galvez al pretender atribuir responsabilidad al personal policial al personal que se encargó de ejecutar la resolución judicial cuando ahora se está esclareciendo de que era una intención de García Pérez que la había decidido desde el momento que las investigaciones tomaron un curso de imparcialidad objetividad y que la justicia no se vendía a ninguno de estos intereses corruptos. Yo le hubiera aconsejado a Alan García no te mates resiste enfrenta la suerte contrariada se comprende el miedo torero pero si de verdad eres inocente entonces enfrenta a los tribunales y demuestra tu inocencia y si te meten en la cárcel por ser inocente a pesar de ser inocente entonces enfrenta a la carcelería con la sabiduría ejemplar con que por ejemplo la afrontó Mandela si tú eres un cristiano y un hombre de fe entiende que esa carcelería que para ti es una injusticia monumental entraña también una lección de vida se humilde adelgaza el ego lee escribe tus memorias pero no hagas caer el telón del gran teatro de la vida ¿Cómo quedará García frente al juicio de la historia? Yo creo que va a quedar muy mal que va a quedar sobre todo con una persona que aprovechó el poder para enriquecerse era una hombre era una persona que perdió completamente el sentido de la realidad en un momento dado ¿no? como tenía esa facilidad de palabra se consideraba y probablemente lo era tan por encima de sus propios partidarios entonces pensó que podía gozar de impunidad absoluta para todos los excesos que cometía que podía engañar a la gente en fin es mi impresión es que la historia no le va a perdonar los excesos que cometió y sobre todo los robos creo que con eso en el Perú hay una especie de hartazgo con los los presidentes ladrones los pillos que se aprovechan de la política para enriquecerse yo creo que hay un hartazgo con eso ¿sabes? bueno bueno le costó la vida exonerarse de eso pero hay que reconocer que fue un gesto fue un gesto de honor de valentía en fin es difícil hablar de esto porque yo fui una de las personas que más hizo por descubrir los secretos financieros del señor García entonces cuando él se mata en fin algo parecido a la culpa ya se agolpa se agolpa dentro de uno bueno su enemigo número uno se suicidó bueno eso así dicen ¿cómo que así dicen? bueno así dicen yo no he visto el cadáver está incinerado en fin usted no cree que Alan García se ha suicidado hay un grueso sector de la población que tiene seria duda ya pero señor Olivera eso si es irresponsable o sea hubo una foto hubo una foto incluso el propio ministerio de salud ha tenido que no lo sé no lo sé ¿cómo que no lo sabes? no lo sé ¿cómo que? o sea ¿crees en esa leyenda urbana de que Alan no está muerto? mira yo no lo sé yo no he estado ahí yo no he escuchado balazos yo no he visto nada más hay una versión oficial y por ahora eso es lo lo que cuenta pero hay un video si habrá bueno yo no sé no lo he visto o sea hay una foto de Alan eh muerto que el propio ministerio de salud ha tenido que investigar quien filtró esa foto bueno o sea Alan se suicidó bueno la verdad algún día se sabrá ¿no? supongo yo no he visto